Ole, 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 ese Luis, todo que bien canta... ¿Dónde estáis? ¿Qué cojones hacéis? Eh, voy a poner el café. Hostia, no he encendido ni los focos ni nada. Voy a poner el café. 12 masis ya. Illo, Illo, Illo. Illo, Illo. Illo, que cambia hasta Masi, ¿no? Lleva ahí toda la noche, tío. Está rara, ¿no? No, se ha pirado Masi. Voy a quitar. Uy, que un voz de tonto. Espérate. Manero de que pienses así, tío. Muchas gracias. Gracias. Un gran apoyo para mucha gente en la cuarentena. Eres un grande. Te queremos. Que en verdad podríamos decir que la cuarentena, en España estoy hablando, porque en Latinoamérica está la cosa muy jodida. Pero aquí en España estamos saliendo ya de la cuarentena, tío. Entonces, todos los que saís de España que habéis estado aquí estos dos o tres meses, ¿sabes? Que han sido, pero a full de directos y tal. Muchas gracias, tío. Excelente vídeo. Illo, gracias también, de verdad, por lo del vídeo. No sé cómo va, la verdad. O sea, creo que en dos horas tiene casi 20.000. Bueno, casi 20.000. Me he flipado ahí, pero tiene como 15.000 likes o algo así. O sea, una locura. Os lo agradezco, porque os lo juro que ha sido una puta matada. Una matada que yo... Vamos, que me sale de los huevos porque me gusta, ¿sabes? 16.200 me gusta, hermano. Qué locura, tío. Qué locura. Por favor, decidme que alguien se ha fijado en este detalle, tío. No me decepcionéis, tío. En este detalle del vídeo. Bueno, esta intro es la misma que la de un programa que hay aquí en España que se llama Equipo de Investigación, ¿vale? Es una parodia que es más o menos igual. Me la hizo Rafacos, ¿vale? Rafacos fue el que hizo la intro. ¿Os habéis dado cuenta del detalle que hay al principio? No, yo no digo que os deis cuenta de que es de Equipo de Investigación. Eso es muy obvio. A ver si alguien lo dice en el chat, tío. Lo voy a poner y alguien lo tiene que decir. Ya ha ocurrido, ¿sabes? En plan... Es una tontería, pero me hizo gracia decírsela al Rafaco. En plan de ello, pon esto. El 69, ¿vale? Es que como nadie o casi nadie me lo ha mencionado, ha sido como ello. Le voy a decir al Rafaco que nadie lo ha notado. Me ha dado toda la pena, ¿sabes? Pero no, no. Vamos, es fácil de ver, ¿no? Nos parecemos gilipollas. Porque el logo de la sexta es... Pues más o menos así. Bueno, no tanto. Y es un 69. No hace gracia porque hace referencia a pitos. Bueno, y a coños también. Pero bueno, este vídeo, de verdad, le he puesto mucho cariño, tío. Muchas horas. Y me alegro un montón de que se vea recompensado en forma de comentario bonito de la gente, tío. Aparte de la gilipollez de cómo está Gianni. Pues que... Yo qué sé. Yo lo agradezco, tío. Muchas gracias, Matiux, por el Prime. Ismatwitch, gracias por los cuatro meses, tío. MG Octa, gracias por los ocho meses. Mentitas, Selu Jiménez, Alba Cris, Aroa, Samu, Pito Banto, 33 meses, chaval. Qué locura, tío. Muchas gracias, de verdad. Y Navida, gracias por el año. Mendo y Caldelicious. Muchas gracias, tío. A ver, un momento. Un momento que yo haga esto, tío. Piensa en ti. ¿Has visto la nota que se está llevando el juego ese de los zombies? A ver. Hoy me he levantado y he tenido un montón de buenas noticias, tío. Uy, mira, un mongolo. Ya está, ha durado poco. La semana que viene, sabéis que sale de Last of Us 2, ¿vale? Semana que viene, el día 19, que es el viernes. Me ha hablado Play esta mañana, ¿vale? Para una cosa que puede estar guay y que, bueno, que ya os contaré. Porque no sé cuándo se levanta el embargo de Last of Us 2. Pero puede que consigamos ser uno de los primeros canales que pueda streamearlo. ¿Sabes? Un poco antes, un poco antes de su salida. Un poco antes. Y, o sea, que estáos pendientes. Yo os diría que os guardaseis la tarde del jueves 18, ¿vale? Guardaosla, tío. No es seguro, pero cuidado. Y ese jueves, por la noche, también va a haber otro directo, no aquí, en el canal de Play. Y el viernes 19, como dije, un especial, yo que sé, 8 o 9 horas, no sé, lo que me dé el cuerpo, ¿vale? Porque probablemente me vaya para Málaga ya mismo, tío. Aunque en Málaga, me iré para Málaga, pero me llevaré la Play. Me llevaré la Play a Málaga para hacer directos desde allí también. Así que eso, ¿vale? Pero ya digo, no quiero asegurarlo, pero yo estoy contento porque, joder, que Play me diga esto para mí es lo que sé, hermano. Es un matado, ¿me entiendes? Vale. ¿Qué más, tío? ¿Qué más, qué más, qué más? ¿Qué más, qué más? ¿Cuándo va a hacer el directo de Spiderman? Eso está pendiente aún, tío, la verdad. De hecho, no sé si al final se hará y se sustituirá por uno de The Last of Us 2. Porque es que lo importante ahora, obviamente lo más importante ahora mismo va a Play, es The Last of Us 2. Es el lanzamiento más gordo de los últimos años, entonces es donde están todos los ojos ahora mismo, ¿sabes? Entonces, eso la semana que viene, ¿vale? Y poco más, la verdad, en ese sentido. Como digo, Illo, muchas gracias de verdad a todo el mundo por el apoyo al vídeo, tío. Soy unos putos máquinas. Es increíble que yo sea un puto canal tan irregular porque soy súper irregular. Me he tirado dos meses, bueno, un mes sin subir vídeo, pero dos meses o tres incluso sin editar nada. Es que no he editado. Y yo, la mayoría de la gente, esto es así, la mayoría de la gente de YouTube le da miedo a hacer estas cosas. Y dice, Illo, yo me tiro dos meses o tres sin subir vídeo o sin editar un vídeo y tal. La gente me pone caldo, ¿sabes? O vuelvo a subir vídeo y no le interesa a nadie, tío. Y yo qué sé, en plan, el vídeo va, o sea, lo estáis viendo un montón. Illo, la puta toalla, tío. Y de me gustas y tal. O sea, es que da igual, da igual el tiempo que me tire yo tocándome los huevos, ¿sabes? Pero yo la experiencia con YouTube, lo juro, es muy mala, tío. Es muy mala. A nivel ya de subir vídeos y tal, que ya lo de amarillo y tal, es que me suda la polla. Así que total, YouTube es que no me da de comer ya, ¿sabes? Pero ¿sabéis qué ha pasado? El vídeo lo tenía yo en verde. Se supone que cuando un vídeo tú lo tienes en verde, se supone, no sé si eso funciona así, porque el vídeo, por ejemplo, a mí, mi propia notificación no me ha llegado. Yo estoy suscrito con IlloJuan a LMD Show, desde que empecé, y siempre que subo un vídeo me llevo una notificación. A mí no me ha llegado la notificación, más si me ha dicho que tampoco la ha llegado, pero yo qué sé, no influye mucho, yo creo, esas cosas. Pero bueno, el vídeo lo tenía yo en verde, revisado manualmente por YouTube, me lo ponen en verde, digo, ah, bueno, pues de puta madre, generará un poco más. No había escrito descripción en el vídeo. Y en cuanto pongo en la descripción, es que tú fíjate cómo están las cosas, ¿eh? En cuanto pongo en la descripción lo de, oh, shit, here we go again, ¿sabes? Pongo shit en la descripción, amarillo permanente, ¿sabes? En plan sin revisión ni sin nada, del tirón, hermano. O sea, qué miedo, cómo lo tienen de controlado, tío. Pongo shit en la descripción y a tomar por culo. Te lo juro, ¿eh? Ha sido automático, tío, ha sido... Es que eso, tienen el bot súper perfeccionado, yo creo. Como vean que haya algo escrito en el título, como tú pongas mierda en el título y tal, olvídate. Si pones en la descripción, pues eso, tienes que... Por eso te digo, si es que esto se está convirtiendo en un sitio donde la gente va con pies de plomo para todo, tío. ¿Sabes? En plan, ha puesto shit. Locura, locura, de verdad. Y ya digo, si es que no es por el dinero, si, en fin, no... YouTube, pues sí, da algo, pero tampoco es, ¿sabes? Antes, pues sí tenía más importancia, porque yo no tenía Twitch, no tenía Play, no tenía absolutamente nada más. Me da pena por cómo está, ¿no? Lo veo como... No sé, tío. Comiéndole la polla demasiado a los anunciantes, tío. Entiendo que a los anunciantes hay que cuidarlos y que es lo que te da toda la pasta. Es que es lo que da toda la pasta y es lo que sostiene YouTube, los anunciantes. Pero ellos... No vean, ¿no? Yo qué sé. ¿Para qué está YouTube Kids? ¿Para qué coño crearon eso, tío? Para nada, ¿no? En plan, si no quieren ni una palabrota... Las palabrotas son parte de nuestro vocabulario, ¿sabes? En plan... Como si decir shit fuese... Dios mío, ha puesto... Me cago en los muertos de no sé quién, ¿sabes? ¿Has pintado la pared de rosa? Sí. Es la camiseta, tío. Fuera coña. Parece que al final es la camiseta. Sin YouTube no hay anunciantes. Ya, pero no se va a ir todo el mundo de YouTube por eso. Pero para que veáis... Yo he flipado, de verdad. O sea, yo hace mucho que no trasteaba con el gestor de vídeos y tal. Para que veáis lo controlado que está. Es una puta locura, ¿eh? Y luego tengo... Me he fijado que tengo un vídeo. El vídeo de Reddit me hicieron... Hubo un ser humano. Un ser humano que trabaja en YouTube que me hizo una revisión manual de ese vídeo. A mí me lo pusieron en amarillo. Yo siempre que me ponen un vídeo amarillo, reclamo. O sea, le doy a revisar. Que estoy perdiendo nada. Es un botón, ¿sabes? Y me pone... Es que os lo quiero enseñar, tío. ¿Os lo puedo enseñar? Sí, yo creo que sí, ¿no? O si no, mira. Vamos a hacer una cosa. Es que a ver si se ve algo raro, tío. Voy a hacerle una captura y os lo voy a enseñar lo que me pone de YouTube. Atención. Vale. Esto es en el vídeo de Reddit. ¿Vale? Tras una revisión manual se ha determinado que tu vídeo cumple los requisitos para incluir anuncios limitados. ¿Vale? O sea, no en verde, ¿no? Una revisión manual. Es decir, había un ser humano que ha visto tu vídeo, se supone, ¿no? Es que fíjate cómo está YouTube. Se usan palabras malsonantes. Esto es lo que yo puse, ¿no? Censuradas o expresiones groseras como mierda o joder en el título, la miniatura o el inicio del vídeo. Se usan palabras muy malsonantes como las referencias a las madres de otras personas. Esto parece cachondeo. Después del inicio o en un vídeo musical. Esto es lo que yo puse que pasaba en mi vídeo. Yo en casi todos los vídeos que subo o en prácticamente todos, tengo que marcar que digo palabrotas. ¿Vale? Esto poco a poco... Esto lo tenéis que entender, tío. Tío, poco a poco esto te aleja de YouTube. Poco a poco, tío. Te vas... Le vas pillando como... Te va dando pereza, ¿sabes? Entonces, yo marqué, le dije a YouTube, he dicho palabrotas. Si me queréis poner anuncio, ponédmelo. Si no, no. Pero bueno, he dicho palabrotas porque hay que ser sincero. Y esto es lo que dice YouTube. No se usan palabras malsonantes. Se usan palabras muy malsonantes en el título. En el título, eso es mentira. La miniatura, mentira. O al inicio de un vídeo, seguramente. ¿Pero qué es palabra muy malsonante? Me cago en la puta. En fin. Se utilizan palabras muy malsonantes en el título. O la miniatura de un vídeo musical. Esto también es mentira. O sea, que será por lo de las palabras malsonantes. O sea, para que veáis cómo está, ¿sabes? De Family Friendly. Estaba la coña del Family Friendly hace tiempo, ¿no? Con lo del apocalipse este que pasó en 2017. Sí, me quiero. Todo el mundo, Family Friendly, Family Friendly. Yo me acuerdo que subí un vídeo leyendo la Biblia, ¿os acordáis? Rollo coña y eso. Pero es que no es ya una parodia ni nada. Es la puta realidad. Es YouTube a día de hoy, ¿sabes? Entonces, todos aquellos, cuando veáis a un youtuber y penséis, ¿por qué cojones? Censura las palabrotas, se pone pitido, se mutea cada vez que dice joder. Es por esto. ¿Sabes? Pero para mí esto es que le quita todo el alma, tío, a un vídeo, ¿no? En plan, tú hablas como hablas y ya está. No estés... Sí, es que... No veas, ¿no, tío? Qué coñazo, tío. O sea, la peña en YouTube ya está haciendo vídeos, rollo, cuando graban, están... Si graban con alguien, seguro que avisan en plan, y yo no diga muchas palabrotas, ¿sabes? No sé, tío. Pero si eso le da de comer, ¿no le queda otra? No, no, por supuestísimo. Tú imagínate que ponen esto en Twitch. A la mierda. A la mierda, tío. Me busco algo. Imagínate que en Twitch no te dejan decir palabrotas. Bueno, no te dejan, no. En YouTube te dejan decir palabrotas a las que te salgan a los cojones. Pero imagínate que en directos te detectan las palabrotas y yo qué sé. Claro, afectaría los anuncios, ¿no? Porque lo bueno de Twitch es que sois vosotros los que decidís si alguien... O sea, claro, esto cuidado porque os estoy dando demasiado poder y no es así. Pero es la gente la que decide a quién suscribirse, ¿sabes? Luego la gente que pone anuncios, pues bueno, entiendo que si, por ejemplo, dices palabrota, pues afectaría los anuncios, ¿no? El rollo tiene menos anuncios y todo el rollo, ¿no? Si le das anuncio, pues te saldrá en vez de un anuncio de Sony, que es el anuncio tocho, ¿no? El que se paga bien, te saldrá un anuncio de Ausonia, por ejemplo, ¿no? Entonces... Es eso, tío. Tú como no haces... No sé, tío. Desde Twitch directamente me ha llegado muchas veces... Me han dicho muchas veces, en plan... Juan, pon anuncios. Pon anuncios. En plan, ¿por qué no pones? Y yo, ¿y yo? ¿Qué sé? Empezamos a poner al principio de la cuarentena, ¿os acordáis? Con los directos del Harry Potter y tal. Y cuando empezó la cuarentena, ahí dije, en cuarentena no los voy a poner, porque está la gente en su casa, pero es que yo qué sé. No pasa nada. Suscribíos, de verdad. Si me queréis apoyar, si vosotros queréis apoyarme, que ya lo hacéis de sobra, os suscribís. Y ya está. Es lo más fácil. Muchas gracias, IGSM. Pero los anuncios son buenos para Twitch. Que los streamers pongan anuncios es muy bueno, porque hace que Twitch... Bueno, que los anunciantes pillen más confianza con Twitch, porque ven que los anuncios funcionan, entonces habrá más anunciantes, habrá más dinero, y Twitch irá mejor. Eso es una rueda. Así para adelante, ¿sabes lo que te digo? Muchas gracias, IGSM, por el Prime. Zeron, gracias por los tres meses. Memphis, gracias por el Prime también. Javichu, cuatro meses. Dante Oficial. Melendi. Puto máquina, el Melendi. Gracias por los dos meses, tío. Penufe, gracias por los dos meses. Alex Guio, Illo Max, Abdelín, Nibi, Danny Powerlift, Alex FP, Sonich, Peace of Keeper, Roicho. Creo que te lo he dicho, ¿no? Muchas gracias. Me suena la cami, Illo. La cogí a Ye limpia y no me la he quitado. Bueno, ¿qué más, tío? No sé, si queréis que hablemos de algo mientras me termino el café y le damos al Far Cry. Hoy vamos a ir full principal otra vez, ¿vale? Hoy vamos a ir full principal en el Far Cry. Bueno, a ver. Si por el camino me encuentro algo, lo haré. A ver si llegamos a la segunda isla. Hoy, por mis cojones que nos dan el traje ese aéreo, ¿sabes? Para volar y todo el rollo. Eso va a ser la polla. Y el siguiente directo, que yo estimo que será el último, ya iremos muy tranquilos. Nos hacemos las misiones que nos falten, que serán pocas, supongo, y vamos secundarias. ¿Vale? Eso. Y ya he empezado a editar. No he parado, ¿eh? Ayer terminé de editar justo el vídeo. Y hoy ya he empezado a editar el siguiente. El de la semana que viene. ¿Vale? Hostia, tío. La puta Play 5, ¿eh? Qué bueno, tío. Es lo mejor de las presentaciones y tal. Cuando enseñan una consola nueva y todo el rollo, los memes que se hacen, tío. Hay de todo con la puta Play 5 ya, ¿eh? El primer meme que vi fue que parecía un ambientador, un ambipur de esos, ¿sabes? Eran de lumbreras. A ver un momento que quité esto. Ahí está. Habla de PS5. ¿Qué queréis que hable, tío? A mí la presentación me gustó. Me parecía un poco fuerte lo del GTA V, la verdad. El ritmo que llevaron fue bueno. Y la consola, visualmente y tal, cómo es la consola, a mí me gusta, tío. Por lo visto, va a ser, bueno, por lo que se ha estimado en las imágenes y tal, y en el tamaño del, ¿cómo se llama esto? De la disquetera o algo así. No sé. Va a ser grande, ¿eh? Va a ser tocha. Rollo como la Play 3 en su día, que era un... Pero la Play 3 era un bicharraco. Parece que va a ser enorme. Lo que no sé, tío, es porque han sacado solo la imagen en blanca. ¿No lo van a sacar en negro, tío? Si os dais cuenta, la Xbox Series X es una caja negra y Play ha hecho lo contrario. Ha sacado una caja blanca, ¿sabes? Entonces, no sé si por eso no la han enseñado en negro, porque se parecería al equipo, pero no se parecen nada, porque físicamente no tienen la que ver. Más grande que la Play 3. Ya hay imágenes. ¿Ya hay imágenes de qué? De los desarrolladores que la tienen o cómo. Yo tengo la Play 4 blanca, tío. Yo la tengo blanca. Y la Play 4 también. Es verdad que a veces se nota más la mierda, lógicamente, ¿no? Si entra polvo o lo que sea, o si... Bueno, la mierda se nota. Pero por preferir, yo la prefiero en negro, tío. Por preferir. El Spider-Man, que al principio vimos y dijimos, y yo, el Spider-Man 2. Ah, no se va a llamar Spider-Man 2, pero va a ser... No es Spider-Man 2. Sony ha confirmado que el Spider-Man del Miles Morales es un remaster del Spider-Man 1, el que salió para Play 4 hace dos años, con una expansión, que es la de Miles. Pero no va a ser un juego aparte. O sea, es un juego aparte. Te podrás comprar la expansión sin el juego original, supongo. Pero Sony lo ha confirmado, hoy, esta mañana lo he leído yo, que no es Marvel's Spider-Man 2. No lo es. Es una expansión del 1 con un remaster del 1. Creo, ¿eh? No os creáis todo lo que digo porque estoy loco. Grande Alberto, muchas gracias, tío. Y Madasa, gracias por el premio. Bienvenido para las gatas también. Gracias por los 9ms, tío. Entonces, ¿qué más, tío? ¿Jugaste de Witcher 3? Me flipa de Witcher 3. Me flipa sobre todo la ambientación, banda sonora y todo el rollo. El combate, la dificultad de Witcher 3, me he echado mucho para atrás. Pero el juego está muy guapo, tío. ¿Qué más, tío? ¿Enseñaron? Recordádmelo por el chat, tío, que estoy un poco espeso. No sé por qué. ¿Qué más, qué más, qué más enseñaron, tío? El Resident Evil 8. Gracias, Andrew Moore. El Resident Evil 8. Están tomando un camino un poco raro con Resident Evil, tío. Ya el 7 era raro, ¿no? Era como muy de paranoia la familia, esta caníbal, ¿no? Y todas estas mierdas. Pero en el 8, o sea, es que no parecía un Resident Evil. Nos pilló a todos de sorpresa, porque tú ves los personajes... Bueno, si la pared no se ve rosa, a mí que me llames locos, ¿eh? Porque es que no lo entiendo. Yo veo la pared rosa ahora mismo. Está tomando un tono raro. Se están alejando mucho de los... Es que, claro, tampoco era muy japonés Resident Evil, ¿no? Tenía muchas cosas de americanada y tal. Luego el remake del Demon's Souls, que aquí nos lo vamos a zampar, pero como cerdos, ¿eh? O sea, cuando salga el remake del Demon's Souls, juego que yo nunca he jugado, porque yo no tuve la Play 3. Entonces yo no pude jugar el Demon's Souls. Nos lo vamos a gozar después del Bloodborne, supongo. Si el Bloodborne no lo remasteriza, no lo sacan, lo jugaremos normal, porque lo tengo. De hecho, lo tengo para Play 4. Lo tengo que dentro de la Play tengo el disco. O sea que... Gracias, Carvajinks. ¿Qué mierda de video ha subido el Luis ese? Ese es tonto, ¿no? Ese es el TML Show ese, ¿no? Ese es tonto, tío. ¿Por qué coño veis a ese mierda, tío? ¿Qué tío más tonto es? ¿Es el que se copia de ellos, Juan, pues, eh? En fin, tío. Gracias, Carvajinks, por el año, tío. No sé, tío. El que, no sé, es que pone Edita y... Qué gilipollas, tío. Se te ve mazo rosa, sí, sí. Oye, mazo. No digas mazo, coño, que a mí se me paga el mazo. Todo rosa. ¿En Madrid decís todo algo? En plan, esto está todo guapo. Buah, esto está todo guapo. ¿Lo decís así? Esto está todo guapo. Y yo bastísimo. Claro, bastísimo en Madrid nos lo dice. Esto está todo guapo. Estás todo rojo. Vienes de la playa, ¿no? Es todo lo que se dice. Así se habla en Madrid. No estoy de coña. No lo estoy ni exagerando. No lo estoy ni exagerando, tío. Y yo, gracias por lo del vídeo, tío. Claro, es que, yo que sé, hace mucho que no subo un vídeo y justo después hago un directo y ahora que soy mucha más gente aquí en directo, pues como que se nota el... Bueno, siempre se ha notado, ¿no? El calor de la afición, por así decirlo. Pero... ¿Por qué suena tanto el suelo? Lo que está sonando es la ventana porque hace viento, ¿eh? No es... Hermano, ¿hace un frío? ¿Alguien ha salido de la calle esta mañana? He salido con más esta mañana a desayunar, tío. Hacía un puto frío. ¿Qué he dicho? Y yo esto qué cojones, ¿eh? Rollo frío de... De febrero. ¿Sabes? En plan, está pasando, tío. En Madrid dicen boludo. En Madrid dicen boludo. ¿Cómo eran los latinoamericanos, tío? Que decís muchas veces... A los de España nos los llamabais gallegos, ¿no? En plan, yo me acuerdo de los loquendos de los latinoamericanos de hace años decían eso. A los de España se referían los gallegos. Tú no vives en Soria, hombre, ya, obviamente. Y supongo que ahí más para arriba era más frío todavía, pero qué quiero decir. En plan, no sé. Estamos a 12 de junio. O sea... Una puta risa, ¿eh? Estoy muy tranquilo hoy. ¿Os dais cuenta que hablo muy tranquilo, muy sosegado? Bueno, le acabo de cantar al principio los caños. Entonces, imagínate cómo estoy, ¿sabes? Les decimos gallegos a los de Galicia. No, no, de verdad. Había gente de Latinoamérica que a los españoles se referían como los gallegos. Igual que los gringos, los americanos, tío. Que para ellos el español es decir pendejo, ¿sabes? Que sí, eso es parte del español, pero en España, ¿quién dice pendejo, tío? Nadie. Lo del copyright al final, ¿qué pasa? A ver. Yo... Valoro mucho esto que tengo. No quiero jugármela y no quiero perder nada de lo que tengo porque yo soy un privilegiado en esta vida, ¿de acuerdo? Viviendo de lo que vivo, con toda la puta gente que me sigue, yo no quiero hacer gilipollas, por eso yo no estoy poniendo música, porque no quiero hacer gilipollas para que esto se vaya a la mierda. No me apetece. Ahora, yo no he borrado nada. Yo no he borrado nada. No he borrado clips, no he borrado vídeos, no he borrado destacados, no he borrado nada. Mi canal sigue igual. ¿Por qué? Porque a poca gente veo borrando cosas. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, aquí, o todos moros, o todos cristianos. Uy. Eso es lo que a mí me toca a los cojones. Que haya gente que borre, y gente que, nah, yo no borro. Yo no borro porque tal. Perfecto. Aquí nadie borra entonces. ¿Vale? Aquí, o nos joden el culo a todos, o no se lo jode a nadie. Que como sabéis, en la vida no funciona así, y al final el jodido seré yo. Pero a mí no me ha llegado ningún correo, no me ha llegado nada, no me ha llegado ningún strike, no me ha llegado nada. Nada de nada. He quitado lo de que podáis hacer clips, de momento, hasta que esto se aclare, y Twitch dijo ayer, creo, o anteayer, que estaban trabajando ya en una herramienta que lo que hace es que te borra los clips que tienen copyright. Entonces, imagínate que me pongo a borrar todo, y con la puta suerte que yo tengo, al día siguiente, esa herramienta funciona, y empiezan a borrar todos los clips que tienen copyright, y yo me quedo sin nada en mi canal por gilipollas. Cosa que también, bueno, es que ya aparte podemos entrar en el debate de que a mí esto me parece lo más injusto del mundo. O sea, me parece muy bien que tú me silencias los clips, que me los borres, pero que me vas a meter strikes y me vas a joder el trabajo de años, anda y chúpame la polla. ¿Sabes? Que así es la ley, ¿no? Pero, oí yo, es que es ridículo. Es ridículo y es muy injusto, tío. Porque es que la puta ley de 1998 en 2020 no debería funcionar igual. Es que eso es así. Y ya está. ¿Cómo están los... ¿Por qué no, tío? ¿Por qué no? Porque ha cambiado mucho esto. Pero, oí yo, yo de momento ya te digo, estoy ready para darle al botón. Estoy ready para darle al botón y borrar lo que haga falta. Y revisar los mejores clips y dejar los mejores. Pero, oí yo. Yo veo a la gente muy tranquila y tampoco veo muchas emergencias por parte de Twitch. En ese sentido, ¿sabes? Yo ya le dije a alguien, se lo tengo que decir de Twitch y tal, le dije, de momento no he borrado nada. Y no tengo ninguna respuesta rollo, hazlo, 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 hazlo. Entonces... Yo qué sé. Pero creo que esto solo está afectando en Estados Unidos ahora mismo, ¿no? También te digo, puede ser que esto sea un poco de pánico, en plan, ¿me podéis decir un canal que hayan baneado? Porque te juro que no conozco ningún caso de alguien, un streamer y tal, que lo hayan baneado de Twitch para siempre, por esto. De Antonio, no. De Antonio lo han metido dos strikes, pero no lo han baneado. ¿Hay algún canal, aunque sea americano y tal, que esté fuera de Twitch porque le pillaron tres clips de hace tres años y está baneado de por vida? Ve, nadie me responde en serio, tío. Javier Chancleto, Gianni, veis, pero no conocéis a nadie, ¿no? Mira el streamer Vans de Twitter. A ver. Pero yo... Claro, lo de streamer Vans no solo incluye a baneo por DMCA, sino baneos de cualquier tipo, de estos de 24 horas, de tres días, de no sé qué. Entonces, por supuesto que ese Twitter va a estar petado de baneos, ¿no? ¿Cómo desfiable es esto, tío? A no sé quién le han baneado, no sé quién le han baneado, le han baneado, han baneado, a este le han desbaneado, a esta le han baneado, ya. ¿Pero por qué? ¿No? Claro, me lo haría que pusiese el motivo, tío, pero esto es un bot al final, ¿no? 6 de junio, 5 de junio, esto salió el otro día, ellos a quién le han baneado, hermano, en streamer Vans no hay nada. Que hay como mucho nueve baneos. No sé, tío. Han baneado SQC por poner gorilas follando. Bueno, veis, pero estas cosas, o sea, me parecen normales. Pero por el tema de poner música y tal, no sé hasta qué punto esto está siendo una catástrofe, una catástrofe, ¿sabes? ¿Nueve te parecen pocos? Para empezar, son nueve que salen en el Twitter de streamer Vans, no sabemos si son por DMCA o porque han puesto un vídeo de un gorila follando. Eso es para empezar. Entonces, empieza a eliminar, ¿sabes? Ponte que han baneado a tres, que han baneado a tres personas por DMCA, tío, en todo el mundo. Es que deberíamos estar baneados todos, todos. Porque por poder, tío, plan, clips míos con música, seguro que hay un huevo y yo soy de los que menos música pone. en la intro y ya. Gracias, Dani Martín, tío, ¿visteis eso, no? Por favor, decidme que visteis lo de la Universidad de Salamanca, fue. Voy abriendo el Far Cry, ¿vale? ¿Dónde está, tío? Qué locura, tío. Qué puta locura, tío. ¿Quién no vio esto, tío? Queda claro. No dejan de entrar preguntas a nuestro chat. Rosa Melano, vivimos unas circunstancias muy especiales, como decimos, por la situación generada con la evolución del COVID-19 y hay estudiantes que se lo plantean. ¿Qué pasa si muestras síntomas? ¿Qué debería hacer? Nos dice Rosa Melano. ¡Sí! Lo dice dos veces, tío, Rosa Melano. Y luego, atención, este me hizo mucha gracia, tío. Este me hizo mucha gracia porque, a ver si sabéis por qué, o qué. Facultad. Cada uno en su facultad. Cada uno en la facultad donde vaya a cursar es el grado elegido. Y el verga larga, te dice, aprobé la PAU en cursos anteriores, la anterior prueba, y quiero presentarme a la... El verga larga, tío. Es que, claro, yo qué sé, es que es muy difícil. Si no estás en internet y tal, es que esto, es que esto entra solo. O sea, para mí, uno de los mejores nombres, ya lo dije, es el de Alma Marcela Gozo. Es que se lo puedes colar a cualquiera, prácticamente. Para mejorar la nota de la fase general. ¿Puedo hacerlo? Perfectamente. Nos dijo que sí. Perfectamente. ¿Dónde me matriculo? En el centro donde estudió. Muy bien. Facultad. Cada uno en su facultad. Cada uno en la facultad donde vaya a cursar es el grado elegido. Y el verga larga, te dice, aprobé la... El verga larga, tío. Es que es grandioso, te lo juro, tío. Es que es grandioso. ¿Pero tú cuántos meses llevas suscritos? Muy guapo el video de hoy. Te quiero, Juanito. Muchas gracias, Adrián Esteban. Estaba buscando lo que me habéis dicho que busque en Twitter, lo de Third Van. Pero los... Streamers vanidos. Estos están en brasileño. Son del 9 de junio. Bueno, el 9 de junio es cuando empezó todo esto, ¿no? Señores, hay un chaval que me ha enviado un relato de miedo. No es broma, ¿eh? Me dice... Buenas noches, Juan. Sé que es lo que te dicen cada dos por tres. Llevo siguiéndote desde las recopilaciones. Vi con escepticismo... Escepticismo... Bueno, esto no sé qué coño me está diciendo aquí. Aquí. Ayer vi, resubido en YouTube, el directo que hiciste hablando del copyright con Masi. Y cuando pusisteis a hablar de cosas raras y contaste la peor pesadilla que has tenido, me acordé de que quería escribir un relato basándome en esa idea. A veces veo que alguien nos hace dibujos a ti, a Masi y a los chavales, y como no se dibuja y me gusta escribir, este es el único homenaje que puedo ofrecerte para darte las gracias por la labor que haces. Ha escrito en un PDF un puto relato. ¿Lo podemos leer un día? ¿Queréis que un día lo leamos? ¿Cómo pongo esto en pantalla completa, tío? Ha escrito un puto relato, que son tres páginas, tampoco es mucho, de la pesadilla que yo tuve con lo de la vieja que venía, me bajaba la sábana, ¿sabes? Ha escrito una historia, tío. ¿Sabes? Hostia puta, tío. Stephen King, Missy y yo juegan totalmente, tío. Se ha escrito una puta historia, no hay dibujito, eso digo yo, tío, ¿tú qué coño te crees? Menos mal que son tres páginas nada más, porque llega hace, imagínate que son 20, ¿sabes? El rollo se ha hecho un libro, ¿sabes? No, no, lo leemos una noche, que esto lo vamos a leer, vamos a intentar leerlo esta semana, si no la que viene, pero esto me lo guardo, queréis que me lo guarde para la semana que viene. Pongo música de puto cague, ¿vale? Me apago la luz, me quito la cámara y os leo esto, tío. Directo leyendo, copiándome de la del cabo por enésima vez. Abro Far Cry, señores, se viene, tanto leí tanta mierda, vamos a pegar tiro, ¿no? Es lo que queremos. A los presidentes. Muchas gracias, Super Latif, 88 por el Prime. Con copia, eso sí que da cague. Tengo música sin copia de error. Yo. Las que uso para los vídeos y tal, la que usé, mira, a ver dónde está. Os lo voy a enseñar, ¿vale? ¿Dónde está esto? Uy, Dios mío, los gases, ¿qué me pasó? Aquí. Pesadilla eres tú, Gorrión. Grande, Wolfan. ¿Cómo estás, tío? ¿Cómo va por allí? ¿Dónde coño vivías tú, Wolfan? No me acuerdo, tío. Pero bueno, espero que vaya bien, aunque ya no estamos en cuarentena casi. No tiene huevo, que sí, yo que eso lo voy a leer, de verdad. De la pesadilla que yo tuve de pequeño, una historia currada, ¿sabes? Me pongo música rollo de cague, a ver, son tres páginas, voy a tardar, ¿cuánto? Con mi velocidad y mi compresión lectora tardaré aproximadamente dos horas y media, ¿no? ¿Dónde está la música hasta que yo tengo de terror, tío? Un momento, ¿eh? ¿Veis esto? Un momento. Deberíais verlo. ¡Hostia, ¿qué ha pasado? Joder, el Vegas, te lo juro que... A ver, este proyecto, el del vídeo que subí hoy, está muy cargado también, pero y yo, no veas, esto es basura, tío. Este programa es basura, te lo juro. Líquez. ¿Eh? ¿Qué cojones? ¿Y la previsualización? ¡Ah! No me asustes. No me asustes. ¿Dónde está? Es que si no encuentro aquí la música, está en S. No, esto no es de miedo. Está guapa, parece del Metal Gear, tío. Parece Banda Salona del Metal Gear. A tu padre por tener un hijo tan guapo. No sé dónde lo tengo, creo que puse SFX. Claro, la cosa es que esto es de Epidemic y yo no tengo licencia en Epidemic para Twitch. Yo tengo licencia en Epidemic para YouTube, pero no para Twitch. Está currado el vídeo. Y yo, yo os lo dije, yo no soy de Epidemic estas cosas, pero escuchadme una... Y yo, hermano, ¿qué pasa, tío? Madre mía, ¿cómo va este programa de mierda? Imagínatela, qué lío yo para editar, ¿eh? Imagínatelo, tío. Vamos, ¿y yo? No, yo que parece que tengo un puto 21 de un gigahercio, hermano, ¿esto qué coño es? Me cago en Dios. O sea, por favor, dale a Me Gusta. ¿Vosotros estáis viendo esta locura? ¿Vosotros estáis viendo esta puta locura? ¿Os le dais Me Gusta? Es que te lo juro, es lo que he dicho en Instagram, es que me lío a puñetazos con la gente. Y yo, mira cómo va esto, tío, esto es vergonzoso, tío. Pónmelo en la mejor automática. Esta canción, digo yo. No, esto no es. Con eso de fondo, chaval, nos cagamos todos. Y yo, ¡qué susto! Nos cagamos, ¿eh? Quita, quita, que me da susto. ¿Tienes el proyecto en un SSD? ¿Que no lo tengo o que sí? ¿Es porque no tienes el proyecto en un SSD? ¿Puede ser que no lo tenga en un SSD? No, ¿SSD? Sí, sí, lo tengo en el escritorio. ¿Hola? No sé dónde tengo el proyecto, la verdad. Tengo ni puta idea. Pero escúchame, que no debería ir así. Sony Vegas, la verdad, que yo lo uso porque sé usarlo y porque no quiero, ya me cuesta editar, me voy a poner a editar en un programa nuevo. Pero Sony Vegas está hecho de culo, tío. Jugar. Vámonos. Muchas gracias, Adri Magd. Os molaría. ¿Qué hiciste otro día otro directo editando, tío? Hace mucho que no lo hago, ¿eh? Mucho, mucho, mucho que no hago un directo editando, tío. Los veía menos gente, lógicamente, porque para la gente que no le interesa es un coñazo verme editar en plan, pues mira, yo hago así, no sé qué, hostia, y yo... Pero cuando es un vídeo que tengo hype por subir no quiero hacer directo editando porque no quiero que veáis nada. Pero por ejemplo, para el siguiente, el vídeo de Reddit, podría... No sé, no sé, ya veré, tío, ya veré, que soy un bocachancla, de verdad, me gusta mucho hablar y luego no hago nada, tío. Vale, importante que Far Cry 3 vaya bien. Os acordáis que el otro día lo ajustamos un poquito para que a mí me fuese bien. Iba también fino en directo. Entonces vamos a intentar... Esto está en... Imagen. 1080, pantalla completa. Esto está perfecto. El menú deberíais verlo. Buff. Pero fluido... Hostia, a mí me va esto a 144 FPS. Claro, es un puto menú, Pero bueno, historia. Capítulo 6, vamos ya. ¿Cuántos capítulos son? Vengo a ver el Joker de Ubisoft. Son 190 capítulos. Perfecto, bro. Vamos para allá. Tengo ganas de jugar, ¿eh? Mucho Far Cry 3, ¿eh? Me gusta, me gusta este juego. Qué rápido ha cargado, qué maravilla, ¿no? Es increíble. Muchas gracias, Carlos White, por el Prime. ¿Estáis listos? ¿Estáis preparados? ¿Tenéis ganas de pasaroslo bien hoy? Hoy vamos a ir full principales, como digo. Si os acordáis, estamos al ladito de la misión. Vamos a ir a hacer la misión directamente y a hacer misiones a casco porro para conseguir habilidades y ser los putos amos. Muchas gracias, Itzposo. Uf, esto va muy fino, ¿eh? Migoish. Let's go. ¿Lo recomiendas para alguien que no haya jugado? Encarecidamente, además. ¿Va bien? ¿Va como el otro día? ¿El otro directo? ¿Lo veis guay? Fluido, normal. A ver, de V-Rate y tal lo vais a ver como el culo porque Far Cry ya sabe que tiene mucha hierba, mucho césped y cuando hay mucho césped, me corro. Por favor, no habléis mal en este directo que lo está viendo mi madre. ¿Cuántos meses llevas suscritos? Yes, Juan, hoy es mi cumpleaños y me alegraría que me felicitaras. Me llamo Alejandro 33. Pues, Maumiu, felicidades, tío. ¿Pero no te llama Alejandro 33? ¿Cómo te llamas? No me entero. Y yo, Juan Richard Betacode. Yo seré Richard Betacode, tío. Si ustedes siguen viéndome dentro de muchos años, yo seré el típico tío con 40 años petao, con tatuaje, pero petaíto, fuerte, así guapito y tal, que jugará videojuegos rollo muy lento y muy tranquilo. Por ejemplo, Richard Betacode está jugando y hace así. A ver, chicos, me gustaría mirar un poquito las opciones, ¿no? Sonido, ¿no? Volumen general, chicos. A ver, volumen general, puede que si lo ponemos hasta aquí me pete, pero aquí está bien. Vale, podemos probar música, ¿no? Activado, desactivado, se tira así, pues 45 minutos y yo seré de eso, ¿sabes? Por cierto, una cosa y un aviso que voy a hacer. Cuando salga el Richard Betacode por la cara, cuando salga el Richard Betacode por la play 5, cuando salga The Last of Us parte 2, yo aviso, ¿eh? Voy a jugar, o sea, ¿os acordáis que yo jugué lento al 1? Pues al 2, me voy a parar en cada puta esquina, ¿eh? Lo quiero exprimir, lo quiero disfrutar. Aviso, ¿vale? Voy a jugarlo muy de chill, no me lo voy a rushear. Jugaremos, si podemos, antes de la salida, que cuidado con eso, con esa exclusividad, cuidado, que no es ninguna tontería. Son unas 25 horas, 25 horas que vamos a jugar tranquilamente, de verdad, tío. Y el viernes, que nos echamos 8 o 9 horas tranquilamente, ¿sabes? Lentito, no sé qué, pim, pam, ¿vale? Lo digo porque, bueno. Muchas gracias por ser como eres y compartir con nosotros tus sonrisas, un saludo. Te comparto una. Gracias, Jorco, ¿has dicho un saludo de Chenique? ¿Toto qué? ¿Dónde vamos? Full principal, ¿eh? Sin gilipollecese, vámonos con Back. Uh, hay que pasar por ahí, mucha agua, ¿eh? Vamos por la lancha. ¿Habrá DLC? ¿De qué? ¿De The Last of Us Part 2? Eh, ahora llamo yo a... ¿Cómo se llama este? Joe Ryan o algo así. No me acuerdo, tío. Oye, por cierto, las alertas no las quité, no me acuerdo ya, tío. I don't remember. ¿Esto qué es? Barco de patrulla, tú. Vamos a la misión. Vamos a la misión, vamos a hacer varias para llegar a la segunda isla. ¿Por qué he hecho así? Pues ni idea, porque me creo 50-100. Vamos a llegar a la segunda isla, nos van a dar el traje y voy a encender aire acondicionado porque tengo los huevos cocidos ahora mismo, ¿eh? Mucha playa, ¿eh? ¡Vamos! 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 Nada aparcadito, tampoco me voy a rayar. ¡Habla con Buck! ¡Vámonos! ¿No hace frío? En la calle, en la calle, en la calle hace frío, en mi casa hace un calor, no es ni medio normal, ¿eh? En mi casa hace mucho calor, tío. Por cierto, el plano no está muy raro, tío. Claro, es que yo tengo el plano como para que esté, para que se vea más y bueno, se vea al alien, en realidad. Vaya plano de mierda, tú. ¿Cómo se sube aquí? Vamos para allá. El traje aéreo te lo dan cuando llegas a la segunda isla, no te falta mucho. Buenas tardes. Yo no me acuerdo de la historia, ¿alguien se acuerda? ¡Ah! Teníamos que conseguir el cuchillo, ¿eso acordáis? Hay que conseguir el cuchillo. que juega este puto juego. Yo solo soy el público y quiero un show de primera. Déjame pasar. Pues no. Primero te enseñaré un poco de historia. ¿Estás listo? Escucha esto. Imagina, piensa en este monumento. Y Masi, en el armario. Si voy a Málaga, no me cuento contigo en un barco. Ni en coche, hermano, que nos matamos los dos. Gracias a Iván Lour, Paula y Zensama. Muchas gracias. Y Yago también, muchas gracias, tío. Y Jorko. ¿Has pensado en jugar al Ark ahora que está gratis? ¿Han cambiado el menú del Ark? ¿Han cambiado la interfaz? Porque si no lo han hecho... Súbele al juego. Pero si lo tengo normal, creo. Le subo, ¿queréis que le suba? ¿Se oye flojo o qué? Presta atención al juego, no. No me sale de los huevos. Un poco flojo. A ver, un momento. Le subimos de aquí de volumen mismo, ¿no? Vamos a subirle un pelín, yo que sé. Una mijilla. ¿No? Poquillo. A ver, tampoco. Yo que sé, no rayéis. Vámonos. ¿Dónde vamos? No me entero, tío. He conseguido el cuchillo, ¿no? Entra en el búnker. Uh, ¿se viene el sigilo? Escucha, pero... ¿Hay zombies? ¿Se han oído zombies o soy yo, tío? ¿Qué cojones? Let's go. Hostia, pobrecilla, en verdad, ¿eh? Ah, que hay serpientes. Tú, calla. Uh, dinerito. Let's go. Vale. Oye, va muy fino el juego hoy. No sé por qué. No he cambiado nada, tío. Vale. Pasamos por aquí, ¿no? Supongo. Aquí hay un botiquín. Disputa, madre. Saltamos por aquí. Supongo que habrá que venir por aquí, tío. ¿Para qué gasto flechas para esto, tío? Porque soy gilipollas, ¿no? Puede ser. Vale. ¿Qué más te quería yo hacer, tío? He dicho qué más te quería yo hacer. Es por aquí, ¿eh? Te juro que no sé dónde estoy yendo. Llega el muelle de submarinos. Hay que ir al barco ese que nos ha dicho, ¿no? Al Feng Shui. A ver un momento. ¿Esto qué coño es? Aquí y para allá. Por aquí. Let's go. Este juego está guapo, tío. Este juego está guapo. Hostia, que aquí hay mucha gente, ¿eh? Full sigilo se viene. Os lo juro que todas las bases que nos vamos a hacer hoy, esta tarde, me las voy a hacer perfectas, tío. Mira, mira, que tenemos la habilidad de matar desde la web. Atención. Impresionante. Sé que la mitad ahora mismo estáis flipando en vuestra casa, tío. Y tú que me estás viendo cagando, que te estoy viendo que estás sentado en el bate, estás flipándolo también. Creía que era una reliquia eso, pero no lo es. Me agacho. Mira, mira ese de ahí arriba. Se va a llevar un snipazo, loco. Que se lo va a tener contado a su puta madre. ¡Buff! 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 ¡Grande! ¡Super pino movedor! Vaya locura, ¿eh? El gameplay de hoy. Salí de allí, que me apoyo aquí. Mira, 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 mira. ¡Pum! ¿Ya está? ¿Ya está? ¡Qué barbaridad, tío! Me lo acabo de hacer perfecto y no veo a nadie en el chat aplaudiéndome, tío. Ahora cuando fallo, ahí está todo el mundo riéndose, tío. Un momento. ¿Tengo flechas? ¿Tengo balas? Necesito balas de francotirado. Eso, recarga, recarga, recarga. ¡Olé! ¡Vámonos! Vale, vamos. ¿Dónde tengo que llegar? ¿Busca la entrada a la cueva? Sí. Encuentra la entrada a las ruinas chinas. ¡Oh! Chinchón, chinchón. Chinchón. ¡Encérate ya! ¡Deja de cañón! ¡Un momento, un momento, un momento, un momento, un momento! Tengo poder en la mano, ¿eh? Me lo he hecho entero, tío. ¿Pero qué cojones? Locura, gracias, Dani Martín. Estos muertos, tú. No le has dado tiempo a nada. ¿Habéis oído un perro? Porque yo he oído un perro, tío. ¡Hay monos! Vale, tengo que poner la bomba, ¿no? Tengo que activarla. Y en el Warzone eres una mierda con patas. A ver, los enemigos aquí no se mueven. En el Warzone sí. ¡Bum! Vamos para adentro. ¿Dónde están los monos? Joder, le suda la polla al mono. ¡Eh, que puedo! ¡Cuero! ¿Y para qué quiero cuero? ¡Macaco! Está guapa esta misión, ¿no? Para forrarte los cojones gordos que tienes. Ok. Lo típico, ¿no? Bueno, esto es un lunes prácticamente mío de toda semana. ¿Cómo me suscribo con Prime? Lisa Wagner, tienes que primero enlazar tu cuenta de Amazon. Si tienes Amazon Premium, la enlazas con Twitch. Te metes en Amazon, te bajas opciones y tendrás ahí algo de Twitch. Y luego vienes aquí y te suscribes gratis. Ese es el procedimiento, tío. ¿Puedo venir por aquí primero? Aquí hay algo secreto, ¿eh? Os lo juro, ¿eh? Que yo hice este juego. Mirad, ¿eh? ¿Esto qué coño es? ¿Una hoja azul? Esto qué puta. Máxima velocidad. ¿Qué nos faltaba de mochila, señores? Teníamos todas las pistoleras, todas las carteras, todas las mochilas, todas las jeringuillas. Nos falta la de explosivos, que es leopardo. Hay que matar leopardo. ¿Me podéis apuntar esto en algún lado? Leopardo. No hace falta leopardo. Jabalí. Y ya está. Y ya está. Leopardo y jabalí. Leopardo y jabalí. Leopardo y jabalí. Vale. ¿Dónde nos estamos metiendo, Dios mío? Me lo apunto en la chaqueta. Perfecto, tío. Si te lo puedes escribir en la camiseta con un permanente, tío. Para que no se te olvide, ¿sabes? Y yo os conté alguna vez el enfado que tuvo el Andrés conmigo. Bueno, ¿fue conmigo? En realidad fue con Inés, pero bueno. En el instituto. Un día que... No sé quién empezó de los dos, no me acuerdo. Ponte que empecé yo, ¿vale? Que cogí un boli en el instituto y le pinté una raya al Andrés en la camiseta. Andrés cogió su boli y me pintó un rayote en la camiseta, mucho más grande. Esto era última hora. Y yo le pinté otro más grande y nos tiramos como 10 minutos pintándonos la camiseta. Yo llegué a mi casa con la camiseta, toda pintada de boli. Mi madre en plan, ¿qué hace? La tuve que tirar. Esa camiseta tuvo que ir a basura porque, hermano, estaba toda llena de pintura. Y una chica del instituto, lo que me llamaba Toto, que estaba sentada detrás de Andrés, le escribió al Andrés en la camiseta. El Andrés, ¿sabéis cómo es que cuando algo es injusto no lucha por...? O sea, que se rinde, es muy fácil, quiero decir. Estaba la chavala detrás pintándole y Andrés no se quejaba ni decía nada. Él estaba enfadado mientras lo hacía, pero no lo decía para ni nada. Entonces se frustra, ahí está, se frustra y se queda parado. Entonces la chavala esta le pintó un número 10 en la camiseta, grande, como si fuese futbolista, y Andrés en la camiseta, con boli. Y cuando salimos del instituto, pues el Andrés se fue para su casa con la camiseta pintada atrás y ponía 10, como si fuese eso, el puto con un agüero y Andrés. Y me acuerdo que nos picamos que no vea, porque era como, y yo para de pintarme, y yo para tú, y fue una lucha de orgullo, de a ver quién pinta más al otro, ¿sabes? Y luego al final, pues, la otra va y le pinta el número 10 en la camiseta. Y el Andrés, me acuerdo, es que me acuerdo de la imagen del Andrés sentado, la otra pintándole, eh, tirándole de la camiseta para atrás y pintándole. Y el Andrés así, sentado, mirando para adelante, ¿sabes? En plan, bueno, me di la vuelta y le escupo, ¿sabes? Me di la vuelta, te escupo en la cara y ya verás como dejas de pintarme, tío. Pero yo es que soy un canis, ¿sabes? Entonces, de mí no pilléis ejemplos. ¡Es mono! Tío de puta. Gracias, Scrum Wow. Cámbiate el nombre, por favor, no te puedes llamar Scrum Wow, eh. No puedes, ese nombre es muy difícil. ¿Sí o qué? Dos interruptores, fácil. Ok. Uno. Y dos. ¿Saldrá un boss? El marco tapa el nombre de las subs. Ah, ¿sí? Re cierto, boludo. Pongo las suscripciones arriba de la derecha y ya ni problema. Uy, ¿qué ha pasado? Un momento, que yo no veo pantalla completa al juego. Aplicar. Eh, aceptar. Ok. Ahora ya debería... Amaya, muchas gracias por el Prime y el verdadero Srak y Dani Martín. Eh... Esto hay que romperlo, ¿no? Ahora ya deberían salir. Vale, y que hace que suba el agua para tú nadar y todo el rollo, ¿no? Me he comprado el Far Cry 3 por verte, ellos. Vámonos. Te juro que flipo, cuando ves que alguien hace eso, tío. En plan, te veo jugar a tal y me lo he comprado por ti. Eso es muy vasto, ¿no? Eso es que a la gente le gusta lo que tú haces. Por aquí, ¿no? Sube, coño. No gastes flechas, soy gilipollas, tío. Tengo balas de sobra, pero flechas no. Y ahí te voy a dar toda la razón del mundo, la verdad. No sé dónde estoy yendo. Me ahogo, ¿eh? Estamos, estamos de puta madre. Hemos llegado a la sala del tesoro. Le gusta el juego, ¿no? Tú flipado. Pero no te enfades. Lo que no puede hacer es enfadarte. Es viernes. Hace ya tiempecito de verano. Las seis de la tarde, un videojuego. No te enfades. Qué olfada y muy rápido, tío. Es viernes, ¿no? ¿Cómo que no? Es viernes, es viernes. ¡Ole los viernes! ¿Dónde toque ahí? ¿Pero esto qué locura es, hermano? Estoy... ¿Veis el pie? Estoy pisando la pared, tú. Es jueves. No, no. Estoy casi seguro de que es viernes. Y mirad cómo estoy, que me podéis trolear con el día que es, ¿sabes? Que es lo más simple del mundo. Lo más básico de la... De que somos conscientes de que estamos vivos, tío. ¿Sabes qué día es? Hoy es bebes. ¿Subes? Venga, dame la mano. No tengo tu cuchillo, ¿vale? No, 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 Jason. No vale. Solo te he pedido un puto cuchillo, pero eres demasiado incompetente y demasiado perezoso para conseguirlo. Perdona. ¿Muy ocupado con tus juegos? Pues vale. Entonces yo jugaría a los médicos con Keith. ¿Cómo? Solo he encontrado este anillo. Seguro que encaja en la brújula. Bueno, el de Tiki's Miki es casero. Tiene la voz de Rick. Yo lo que vi de Rick y Morty lo vi en inglés. Me estremezco al pensar lo que nos espera. Nos vemos, Jota. Y tú ya sabes dónde tengo que ir, ¿no? No, tío. Solo sé hacia dónde. Gracias, Nico Fawar. ¿Pero esto qué es? No me acordaba de que Far Cry tenía mierdas cosas... O sea, mierdas místicas y tal. O sea, cosas de los mayas y... Tenía ciencia ficción. ¿Vale? Habla con Buck otra vez. ¿Otra vez se ha bugueado el minimap? ¿Lo veis? ¿Otra vez se ha puesto rollos raros, tío? A ver, podemos ir para allá. ¿Dónde vamos? Vamos a por la misión, ¿vale? ¿Dónde es la misión? Aquí. Qué cosa más rara, ¿no? ¿Aquí por qué? Aquí hay un cofre. ¿Por qué coño es...? ¿Y esto qué es? ¿Alguien sabe cómo se entra aquí? Me dijiste hice cuatro. ¿Qué? Teníais razón, tío. Teníais puta razón. Qué fuerte, tú. Era cierto. Total, que yo... ¿Me hacía falta un oso? Creo que sí, ¿eh? ¿Me hacía falta un oso? No, no. Leopardo y jabalí, ¿no? Leopardo. Vale, ¿hay leopardo o jabalíes de camino a la misión? Parece que no. Aquí hay osos. Aquí hay jabalíes. Un segundito, ¿eh? Vamos a acercarnos y a ver si hay jabalíes. Vamos a pillar un jabalí. Y nos hacemos esa bolsa también. Y ya la tenemos... Tendríamos prácticamente el 100% de las bolsas hechas, tío. Muchas gracias. It's crap. ¿Por qué no haces lo que está haciendo Andrés de ver Lost, pero con Breaking Bad? Porque no me parece que tenga gracia ver un directo de mi cámara callado. ¿Sabes? Por mucho que os diga, venga, poned hasta el capítulo. Cuando Twitch meta, yo lo dije. Cuando Twitch meta lo de que se va a poder ver Amazon Prime Video... Vaya bif. No, coño, qué bif. Cuando Twitch meta lo de que se va a poder ver... Se van a poder ver series de Amazon Prime Video. Ahí nos lo vamos a gozar, yo creo, tío. No sé qué serie veremos. Si ponen Lost en Amazon Prime Video, fuera coña que puede que nos la veamos, ¿eh? Yo nunca me la he visto, Lost. Y Andrés es súper pesado con Lost y le encanta y es un muerto, pero... En plan, no... No sé. Personalmente no haría un directo así porque, ya te digo, veo mi cámara nada más y estoy callado y... Hermano, sois muy flojos, también lo digo. Y yo también soy flojo, ¿eh? Somos flojos en general. A mí me dices que tengo que abrir otra pestaña y ya me rayo, ¿sabes? En plan, venga, poneos, tal... Ya me rayo, me da pereza, ¿sabes? Me conozco a la gente. ¿Esos son jabalíes? ¿Esos son jabalíes? Como que yo me llamo Peter Peter, ¿eh? ¡Vaya chuepo! Gracias, Adri. Por llamar a esta mierda, tío. Un saludito. Broma, tío. ¿He sacado dos? Puta madre. Lo tenemos. Comodos, tócate la polla. Pero sí me he encontrado un montón de dragones de Comodos, tío. Joder. Me he encontrado un montón de dragones de Comodos, tío. Don't do this to me. ¿Dónde hay dragones de Comodos, por cierto? Aquí. Al lado de la misión, de hecho. Vamos para allá, ¿eh? Suda la polla, tío. De hecho, aquí tenemos un coche. Vamos para allá. Pillamos coches, pillamos los dragones y nos vamos para la misión. Full principales. Gracias, Padifu. Por los 13 meses, tío. Hasta la jeringuilla de velocidad máxima. Vamos a drogarnos, tío. Vamos a drogarnos. Eso está guapo. Exploración. Máxima velocidad. ¿Puedo usarla? Usar. ¿Y esto cuánto dura? Para, 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 para. Y yo que voy más rápido que el coche, tú. Para, 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 para. Qué hijos de puta, tío. Voy a coger mi coche el de antes. ¿Qué hace? Que quería pillar el coche, pero no me han hecho caso, tío. Let's go. ¿Para qué quieres el coche si corres más? Porque el efecto dura 15 segundos. Básicamente, tío. Y no llego. ¿Me he dejado en esta isla, señores, algún contrato de animal legendario? Que me haga falta para, 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 las, las bolsas, tío. Gracias, Joaquín. Claro, esto, esta pregunta se lo la puede contestar alguien que haya visto todo Far Cry 3, tío. Porque sabrá lo que tengo y lo que no. Buenas tardes. Que yo recuerde, no. Pues de puta madre, tío. Tengo ganas de ir a la segunda isla, eh. Bueno, la segunda isla, la segunda mitad del mapa. Faltan animales, albinos y demás, ¿no? Es verdad. No, había cosas de esas. Pero a lo mejor salen en la segunda isla, ¿no? No lo sé, tío. El Far Cry tiene más años que el Jani. El 3 de 2000... De 2012 creo que es. El Far Cry 3, tío. Gracias por los 500 bits. Un saludo a la conchuda. Un saludito. Gracias, Angu Rodrigo, tío, por los bichos. ¿Dónde están los bichos? Dragones de cómodo estamos buscando, eh. Tiene que haber por aquí cerca, seguro. Estos son cabras, ¿no? Y dragones de cómodo, ¿dónde hay, tú? Aquí hay un contrato de animal. A ver si es... Un animal legendario, tío. Que hay gente que tú sabes, ¿no? En plan, me sobran, ¿no? Yo me opino. ¡Olé! Uy, ¿qué pasa con la pantalla completa, tío? Opciones. Imagen. Pantalla completa. Let's go. Vámonos. A ver. Casuario de cuello amarillo. Animal legendario aquí, eh. Somos gilipollas. ¿Por qué digo somos gilipollas, tío? Ok, ok. Casuario de cuello amarillo. Vamos a hacerlo. Nos faltaba este dragón... El dragón legendario. Este animal legendario. Gracias, el primo. ¿A cuánta gente crees que has baneado? A grosso modo. Ni puta idea. Ni puta idea, tío. Pero pocos. No sé a cuánta gente he baneado, tío. La verdad. No lo sé. Miles seguros. ¿Ustedes cómo estáis? ¿Bien? ¿Cómo lleváis el día, tío? ¿Ahora os he levantado? Pero lo guapo, tío. Esto es una reflexión que yo tengo, ¿no? Una reflexión de estas de mierda que no le importan a nadie, ¿no? Pero y yo lo guapo de que alguien que sea retrasado hable. O sea, si yo... Si sois gilipollas, yo os recomiendo que estéis ocultos. Porque así molestáis más que exponiéndoos. Quiero decir, si tú eres gilipollas y pones lo que sea en el chat, yo te baneo. Me cuesta literalmente un clic y a tomar por culo. Fácil. Problemas resueltos, ¿sabes? Entonces, os creéis que tal, pero en realidad estáis haciéndole un favor al mundo exponiéndoos. ¿Sabes lo que te digo? Si eres gilipollas, quédate calladito. Porque así hacen más daño que hablando. Porque es que, ya te digo, hablando es súper fácil quitar el problema, ¿sabes? De raíz. ¡Ole! Llega si te indica aquí, pate. Vale, ¿y dónde está el bicho este? Ah, para acá, ¿no? De cuello amarillo hemos dicho, ¿verdad? Hombre, amarillo no es el cuello de este hombre. De cuello amarillo se viene. Puerta, es el viento, tío. ¿Los casuarios te pegan? Creo que sí, ¿no? Son violentos. Este no tiene el cuello amarillo tampoco. ¿Me va a pegar? ¿Cómo he fallado ese tiro, hermano? Me iba a pegar, ¿eh? Me iba a pegar, me iba a pegar. Ese es. Ah, no, eso es una planta. Ahí está. Perdón. Lo he matado, creo, ¿eh? No lo había matado. Uy, que te caes. Lo tenemos. ¡Ole! No, hacemos el 100% de este juego con la tontería, ¿eh? Os lo digo yo. Lo tenemos. 200 pavos de puta madre. ¿Vale? Ahora sí que sí. Vamos a volver donde estábamos antes. Donde los dragones de Komodo. Y para la misión. Coño, cállate un rato. Vamos a pillar el coche. ¿Cuál es el tuit de Darío? Eh, Yusico, tío. Yupsico. ¿Esto por qué está así aparcado? ¿Has visto el live action de este juego? No, tío. Ah, sí. ¿Salía Bass en una playa o algo así? Bueno, el Bass, no. El Michael Mando, ¿no? El actor. ¡Ole! ¿Por qué ponen sevillanas en los coches, tío? ¡Buenas tardes! Puta carretera sinuosa esta, tío. Vale, dragones de Komodo estamos buscando, ¿eh? También salía el de McLovin. ¿En serio? ¿Salía el de McLovin? ¿El de supersalidos? Vale. Dragones de Komodo. ¿Dónde hay? ¿Me puedo pinchar droga? ¿Me puedo pinchar...? ¿Tengo para hacerme la típica... La jeringuilla de caza? No. Esta, esta. Hoja ámbar. Esas son las amarillas, ¿no? A ver si encontramos una hoja amarilla, tío. Por aquí se supone que hay dragones de Komodo. Lo que no sé es dónde exactamente. Pero debería haberlos. Esos son cabras. Juanito, ¿tienes pensado poner emotes de BTTV? Son emotes gratis que le dan mucho al chat y ensalote. Me mata. Eh... De momento no, tío. Vale, ya está. Perdón, estaba concentrado. Eh... Gracias, Cristóbal. Geray. Jota. En el momento no. La verdad es que no me llama la atención, tío. Eso. Sinceramente, tío. No sé. No tenéis que pagar, ¿verdad? Ya me puedo hacer la mierda esta. No tenéis que pagar vosotros. Tengo que pagar yo, ¿no? Al mes. Eh... Depósito para lanzallamas. Y el de cuello amarillo, que es lo que acabamos de coger. Tenemos el lanzallamas a tope. Señoras y señores, nos falta una puta bolsa. La de explosivos. Leopardos y no sé qué más necesitaremos. Pero ya lo tenemos. Vamos a la misión. Madre mía. Vaya speedrunner, eh. Qué locura. Es gratis para todo. Sí, pero si quieres tener el BTTV Pro hay que pagar o no. Es que no me acuerdo, tío. Eh... Lo miraré y tal. Lo que pasa que, yo qué sé. Y yo, mi canal, de verdad, ya te digo. No tiene... Es que si sois suscriptores, la ventaja más tal que yo diría que hay es la de que mando un correo todos los meses. A todos los que estéis suscritos. Pero, por ejemplo, una de las ventajas, entre comillas, pues son los emoticonos que tengo. ¿Sabes? Que la mayoría, pues, son una mierda. Otros están guays. Entonces, pues... Siento que si meto eso, ya nadie va a usar mi emoticono. Y pienso yo, entonces, ¿para qué coño tengo yo emoticono? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Para qué? Le quita todo el valor. Para mi gusto, ¿sabes? Grande Arturo y Manu Camero. No se puede pegar ataques de... No se puede pegar cuerpo a cuerpo con el arma, ¿verdad? No se puede pegar rollo un culatazo con el arma en este juego, ¿no? Para los no subs. Pero tú en el BTTV puedes meter emoticonos tuyos o tengo que tener los que tiene todo el puto mundo, que son los de Pepo, tío. Los de la rana, que para mí es que ya están movistos, tío. Yo puedo subir yo imágenes, poner yo mis emoticonos, básicamente, tío. O tienen que ser... Puedes poner emoticonos con GIFs tuyos. O sea, yo puedo hacer que el BTTV en mi canal se pueda... Los emoticonos que sean de esos sean, pues, del canal, ¿no? No sean lo típico de... El Pepo y esta gente. Pues lo miraré, lo miraré. Si dedico una tardecilla a hacer emoticonos, GIFs y tal, o incluso un directo lo podemos dedicar a eso. ¿Y en móvil qué? ¿No? ¿Qué pasa en móvil, tío? ¿Se puede? Hay una app. Grande Novamax. Cutrelan, a ver si mañana o pasado, seguramente. El domingo seguro. Muchas gracias por los bits, tío. En móvil te los imaginas. Nadie sabe dónde está. Ya no está en el barco. Y Lincoln, el cabrón, desapareció. Todos buscan esa mierda desde entonces. Incluso los putos japos pusieron la isla patas arriba buscándolo. Así que no te entretengas, Jota. Espabila. Pero Mangel no quería, ¿no? ¿Cómo que Mangel no quería? Explora las minas en busca del tercer trozo de la brújula. ¿Qué pasa con Mangel? No entiendo nada. ¿Qué tiene que ver Mangel con BTTV, tío? Es accionista de BTTV. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Grande a Sánchez y Willy fumao. Por uno y por dos motivos. Vamos para allá. Eso no es un problema, tío. Para nada. ¿De acuerdo? Siete flechas solo, ¿eh? Nada, ¿estás quedando conmigo? No me quedan flechas. No me quedan flechas. ¿Qué está pasando hoy? Madre de mi vida. Vaya killer. ¿Qué está pasando? Necesito flechas, ¿eh? Urgente, además. ¿Dónde es Rafa? Además, no estamos haciendo la misión clean y rapiditos, ¿eh? Uh, francotiradores. Se viene. Espera, 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 va, 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 va. ¿Dónde coño ha ido? ¿Vale? ¿Vale? ¿Clean? Hazla clean que te gusta. Me da todo el gustito, tío. ¿Quién es el cabezón este y dónde está el Yanis? Gracias, Juanma y Ponqueto. Perdón por estar callado, ¿eh? Pero estoy todo concentrado, me lo quiero hacer bonito. Perfecto. Necesito munición, pero como el comer, like eating, ¿no? Vale. Aquí la hemos cagado, ¿eh? Vale, vale, vale. ¿La MP5 le doy? ¿Con qué le doy al gordo, tío? Gracias Genji. ¿Para cuándo no se hacen creer? Quedados con esa carga que he puesto. Puede que más pronto que tarde. C4, es verdad. C4, C4. Cómemelo, huevo. Cómemelo, huevo. No ha durado nada, tío. Con el C4 es súper fácil. Uh, munición a saco. ¿Me da flechas también esto? No creo, ¿no? Sí, me da flechas. Let's go. Vámonos. No me parece... Me parece que está mejor en campo abierto el juego, ¿no, tío? En zona cerrada es un poco raro. Hostia. Bueno, bueno, bueno. Vaya cagada, ¿no? Bueno, bueno, bueno. O sea, estoy más muerto. ¿Qué ha pasado, tío? No voy a como te deletean en realidad, ¿eh? Acaban de confirmar que el nuevo juego de Spider-Man es independiente. Bueno, lo han confirmado antes, ¿no? Pero sí, sí, que no es Spider-Man 2. Básicamente, que es lo que mucha gente se creía. La que están liando, estos señores, la que están liando, ¿eh? Locura. Va. ¿Qué es lo que ha pasado? Se me ha caído una piedra encima. ¿Hay una trampa o qué? Vamos, ¿eh? Modo Rambo, ¿eh? Quemándose. Cuidado, que no te tire el molotov. Buenísima. Para ahí gente al fondo, ¿eh? Francotirador. ¿Muerto uno? Muerto el porculero, de hecho. Dispárale a los soportes. Vale, vale, vale. ¿Pero qué soportes, tío? No hay nada, ¿no? No hay soportes de nada, ¿no? No hay un tío ahí, tío. No puedes conmigo. T4 también, en realidad, sí. Estos muertos, chaval. Modo Rambo, ¿eh? Vamos con la... Uh, se viene. ¿Te has pasado el Spider-Man en directo? Sí, tío. Hace de un par de años. Lo que pasa es que no me veía tanta gente como ahora. Y supongo que la mayoría no lo sabéis, pero está en mi canal secundario. Pon Illo Juan Spiderman. Me pasé el Marvel de Spider-Man hace un par de años. Y fue la polla, tío. Fue la polla, tío. He saltado ese animal, ¿lo habéis visto o no? No lo he matado. Luego me llamé maltratado, tío. Luego me llamé maltratado. Tiene cojones. ¿Esto qué coño? Hostia, ¿qué coño es, tú? Se ve bonito, ¿eh? El puto juego a día de hoy. ¡Adiós! ¿Qué ha pasado? De hecho, el primer capítulo de Spider-Man es con Masi, me acuerdo, tío. La primera vez que lo probé fue con Masi. Mira, mira, mira. ¡Poing! Me muerde, tócate la polla, tío. Qué guapo, ¿no? Bueno, me ha matado de milagro, ¿no? ¿Dos años? Un segundito. Muchas gracias, Asi el Puyello, tío. ¿Tu graduación de qué, tío? Yo en la de la carrera fui a la graduación, pero luego a la fiesta no fui, me acuerdo, tío. Me doy una pereza, hermano. Me fui con esta gente por ahí a emborracharme, tío. Podríamos decir que a partir de eso, mira, yo cuando empecé a darle duro a Twitch, cuando empecé a hacer directo rollo en serio, me acuerdo que fue en abril de 2018. Ahí fue hace... Pues hace ya dos años. Ahí fue cuando me propuse el... darle caña a esto, a Twitch, ¿sabes? Fue hace dos años y salió, pues, muy bien, tío. La verdad. O sea, más contento nos gusta. En agosto me acuerdo que ya éramos 500 suscriptores, yo flipando. Y fue por... meterle constancia, ¿sabes? Ahí está, hace acorchonero, tío, por los 34 meses. ¡Me cago en la puta que parió! ¿Dónde está? Pero esta misión, ¿qué es, tío? Estoy llegando a una civilización oculta, ¿esto qué coño es? Pero mira la locura, ¿eh? Así me imagino yo la casa de Will en mí. ¿Sabes? Rollo, eres tan rico que te haces una fumada de estas, tío. Gracias, Milker. ¡Qué pesado, tú! Morite. Gracias, Juanito. ¡Uh! Lo veo muy gracias, Yanni. Muchas gracias, Míker, tío. Menuda fumada, tú. ¡Este sitio se va a venir abajo! ¡Vámonos! ¡Dale! Para que te curas. Recoge la tercera pieza de brújula. La he cogido, ¿no? Se va a la mierda, tú. La piel. No quiero la piel del cómodo para nada, tío. Porque ya... Porque ya la... Ya la he usado para lo que la tenía que usar, ¿sabes? Vas corriendo por aquí, tranquilo. Te cae una piedra, aunque sea pequeña... O sea, te cae en la cabeza y te deja groggy perdido, ¿sabes? Hay que saltar allí, ¿eh? ¿Vale? Ah, que todo he criticado. Vale, vale. No, 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 no. Ese no era el trato, ¿eh? ¿Qué decías? Tú cortas el bacalao. He hecho papitos, tío. Mira. Parece que vuelvo a mandar. Sí, no rajes aquí. Nah. Muchas gracias. Estáis hoy pastelosos, ¿eh? Entre agradecer el vídeo, que no sé qué, que os ha molado. Y los mensajes bonitos, tío. ¿Hablas en serio? Estáis pastelosos, tío. Vale, ya casi estoy, señor. Mete la pieza de la brújula. Maricón, maricón tú, ¿sabes? ¿El coño? Muy bien. Entonces me piro, ¿vale? Vaya tatuaje de mierda, hermano. El puto ciervo ese de colorines. Madre mía. El filón. Suena a... Bueno. Eh... ¿Habla con Baco otra vez? ¿Ling Kong, supongo? Es que se ve bonito el puto juego, tío. Ya han pasado años, ¿eh? Vale. ¿Dónde vamos? Misión principal. Qué rara, tío. La vuelta que te hacen da por la isla es rarísimo. Estás aquí, luego aquí, luego aquí. Aquí, que ya parece que vas a pasar a la siguiente isla. Pum, te devuelven para atrás. Vamos a... Un momento. ¿Qué animal necesitábamos, señores? ¿Leopardo? Puede ser. Creación. Eh... Creo que leopardo, ¿no? Sí. Vamos a ver. Si de camino a la misión hay leopardos y ya matamos dos pájaros de un tiro. ¿Cuál es el iconito del leopardo, tío? Eh... Leopardo, leopardo. Pff. Leopardo no habrá, ¿no? Estos tigres. ¿Dónde, coño, hay leopardos, tío? Esto, ¿verdad? Vamos a acercarnos en un salto, ¿eh? Vamos a ir a por leopardos. Vamos a matar más animales, porque es lo que me gusta hacer. Y de ahí a la misión en coche. O hago TP, coño. Ah, bueno. ¿Puedo hacer TP a los leopardos? ¿Puedo hacer TP a los leopardos? ¿Me puedo hacer TP aquí? Me hago TP. Me hago TP. Pillo el leopardo y me hago TP de vuelta. Y ya está, tío. Así no perdemos tanto tiempo andando y tal, ¿vale? Vámonos. Eso es una pantera. No hay panteras en este juego, ¿no? Solo hay leopardos. ¿O qué? Vale, esto no es raro, así que nada. ¿Dónde está la marca? Allí arriba. Ah, aquí estuvimos el otro día, ¿no? No sé por qué me acuerdo tanto de esta base, tío. Es una pantera. Sí hay pantera. ¿Y dónde están los leopardos, señores? Pum y pum. Esto es el mismo icono. Pero si yo ya he matado leopardos en este juego. Estos son leopardos, hacedme caso. Estos son tigres. ¿Qué os jugáis? ¿A que subo y me encuentro...? Hoja ámbar, que tengo que pillar para hacer la poción del cazador. La poción no, la jeringuilla. ¿Qué os jugáis? Mira, a ver, cazador mortal. ¿A que son leopardos, tío? ¿Qué os jugáis? De hecho, estoy oyendo ya algo. ¿Qué coño es eso que he escuchado? No sé. Hijos de puta son, tío. ¿Qué hijos de puta son, hermano? Estos jabalíes siempre están aquí en medio. Mira los pájaros, tío. Como buenas, nada más. Me parió. Vale. ¿Qué es esto? Señoras y señores, lo tenemos. La puerta se está abriendo y cerlándose sola. Lo tenemos todo. Todo. Bueno, esta jeringuilla te la puede hacer, pero todo. Todo. Y el carcaj. Bueno, me puedo hacer explosivas de fuego. De hecho, es que me voy a hacer, yo creo. Todo. Absolutamente todo. Ahora sí que sí. Vamos full, ¿eh? Full, 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 full. Full, 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 full. Hacemos TP. Gracias The Crow y vamos para la misión, tío. Porque esta isla ya no la hemos explorado en realidad entera. Hemos hecho todas las torres, hemos hecho todas las bases. Hay que explorarse la otra mitad. Pillamos coches. De hecho, esta es la primera de esto que hacen, ¿no? Pillamos coches. No verse a Ibiza. Vámonos. Guarda. Es verdad, loco. Grande, ¿eh? Puto héroe, chaval. Y era un domingo en la tarde. Decirle que suba de nivel. Bueno, decirle. Me lo puedes decir a mí, ¿no? Que leo. ¿O qué? Vale, que subo, señores. Los efectos de la jeringuilla no me interesa. Mira, mentalidad de tiburón. Sin medicina, mantén Q para realizar una cura de primer auxilio de puta madre. Eso me gusta. Las jeringuillas médicas recuperan seis unidades de salud. Reduce el daño sufrido por explosiones. ¿Qué hago, tío? Eliminación pesada. ¿Dónde pone eso? En tiburón. Esta. Sí, pero me hace falta hacer misiones. Sí, sí. Usted esto es la polla, ¿eh? Eso es la polla, tío. Vamos a hacernos entonces, yo creo, la de recargar más rápido, ¿no? Vamos a hacer la de recargar más rápido, yo creo. Y así desbloqueamos esto también. Muchas gracias, Pocoyogurt. Perdón, Pocoyogú, ¿eh? Gracias por la sub de tier 2. ¡Ole! Y Dailo también, gracias por el prime, tío. Muchas gracias por el tier 2, tío. Había un chaval, que no sé si sigue por aquí, la verdad. Hace mucho que no lo veo. Se llamaba Chiela. Se llamaba, a ver, estará vivo, ¿no? Que se suscribía con el tier 3. Bueno, él y no sé quién más. Creo que muy poca gente, rollo dos personas o tres como mucho. La misión está detrás. No, coño, voy bien. ¿Ves cómo voy bien? O sea, estoy yendo para allá, ¿sabes? Creo que llevo las armas con las que me pasaría el juego, ¿sabes? En plan, creo que llevo todas... Eh, una reliquia ahí. Ah, paso. Llevo todas las armas buenas, ¿sabes? ¿Para qué? Oye, parece que voy agachado. ¿Por qué corro tan lento? Vamos a pillar el quad este. Es rarísimo, ¿no? Hay mejores. Quiero la Vector. Quiero la Vector esa que vale 3.000 pavos. Estoy ahorrando para eso, para pillarme las armas... Es que no me acordaba yo que aquí había armas exclusivas, ¿no? O armas especiales. Que son las que van todas llenas de accesorios y tal. La Vector, la... Habrá algún subfusil... O sea, algún fusil de asalto también. El francotocho ese... Que es como el Barret, pero con silenciador. Que eso se carga a todo el mundo de un tiro. Hay de todo, es que hay de todo, tío. ¿Te volveré a dar el DayZ algún día, André, y tú? Y yo, yo quiero seguir dándole al DayZ, ¿eh? O sea, si no estoy jugando ahora mismo es por horarios. Pero yo quiero jugar al DayZ. Teníamos un planning de puta madre hecho. Lo que pasa es que André, yo no sé si ya está desmotivado con el DayZ. Pero si él no quiere, yo le daré un día, ¿eh? Yo volveré a darle al DayZ un día. Seguro. Pero André yo creo que también querrá. André se ha cansado, hombre, claro. No me jodas. Le he echado 80 horas en tres días. ¿Cómo no te va a cansar, ¿sabes? Bueno, pues si él no quiere, jugaré yo. Yo jugaré al DayZ, tío. Que yo todavía tengo el mono, ¿sabes? La misión está aquí delante, ¿no? Señores, pregunta. ¿La misión de las Bubis, cuándo era? Por saberlo, ¿eh? A mí no me interesan. A mí estas cosas ya... Ya sabéis que yo he madurado y estas cosas a mí ya no me interesan. Pero la misión de las Bubis, ¿cuándo era? Grand After Santi. Al final. Míralo. ¡Olé! ¡Hostia! ¿Os acordáis de esto? Ya, a ver. ¿Quién jugó a este juego y se acuerda de esta misión, tío? Me acuerdo de esta misión. Bueno, ¿cuándo es la misión de... ¿sabes lo que es la demencia? No, la locura. ¡La locura! ¿No saludas? ¡Oh, qué mal! Clase de historia. La tumba de Lincoln. La leyenda dice que este tipo se puso en plan faraónico. Hizo que se la construyeran antes de que llegara Senji y untiera su imperio. Nadie sabía dónde estaba. Pero... Yo diría que... Buen viaje, socio. Te faltan dos misiones para la de la locura. Esa misión está guapa, ¿eh? ¿Vale? Hay que saltar. Creo. ¿Vamos? Te has matado, ¿eh? O sea, esa altura de cabeza al agua es que te revientas, tío. ¿Sabéis lo que creo que voy a hacer, tío? ¿Alguien puede avisarme, rollo, que sepa... Que conozca este juego y tal. Y que sepa cuándo voy a hacer la misión de la locura... ...para cambiar el juego ahí al inglés, tío? Ahí lo pondría en inglés, para esa misión. Para cuando vas, te dice... ...el significado de la palabra locura y tal... ...para ponerlo en inglés, tío. Vale, ¿cuántas reliquias llevo? Porque me habéis dicho que a partir de ciertas reliquias... ...te daban no sé qué mierda, ¿no? ¿7 de 120 solo? ¿Suena mejor? No es que suene mejor. Me parece que está muy bien hecho en inglés, tío. Esto es dinero, ¿no? Pero qué cojones. Pero bueno, porque hay dinero aquí. Ah, la décima te da un arma especial. Vale, vale, vale. Por eso me interesaba a mí pillar las reliquias, tío. Eh, hay dinamita ahí. ¿Puedo disparar? ¿Puedo pillar esto? ¡Puf! ¡Clean! ¡Oh, Dios! Joder, lo que se va este arma ya, ¿no? ¿Muerto? ¿Clean? Flecha, ¿eh? Necesito flecha. ¡Let's go! ¡Vamos! Eh, what, 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 what? ¡Joder! Pero me cago en la puta, tío. ¡Ah, que están abajo! ¡Pero bueno! ¿Qué estáis viendo eso, tío? ¡Usa el F1! Este arma, ¿no? Esto no se puede hacer en sigilo, ¿verdad? Esta misión es para hacerte la pura... De pura verga, ¿no? ¿Qué digo? De pura verga, tío. Que me mato, tú. ¡Uh, gilip... Te voy a devorar, tú. Este tío no sé si me quiere matar o liga conmigo, ¿sabes? ¿Quién dice te voy a devorar? ¡Ups! ¿Modo pepino? ¿Llego allí o me mato? Me mato, ¿no? Habrá que hacerlo así. Se puede hacer en sigilo. Pues seré yo que soy gilipollas, ¿no? ¿Qué probabilidad hay ahí de que haya ocurrido eso, tío? Espera, espera, que voy a por ti. ¡Eso es! Me ha llevado su móvil, ¿eh? Me ha llevado su puto... Mira, 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 mira. Aquí, 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 aquí. Y el dinero también. ¿Vale? ¿Quién me ha visto? Me gustaba este arma antes, ya no, ¿eh? ¿Qué prefieres, Far Cry 2 o Far Cry 4? Hombre, prefiero el 4, ¿no? Que el 2. El 2 tenía muchas cosas malas, ¿eh? El 2 era un juego... Cuidado, ¿eh? Es un juegazo, ¿eh? Me encantó Far Cry 2 y me lo pasé como un niño chico. Pero tenía muchas cosas que... Uf. Grande jadiku. El 2 se notaba que estaban empezando a experimentar un poco con cómo hacer mundo abierto, cómo hacer un Far Cry. Porque Far Cry, si lo pensáis, son juegos que tienen mucha identidad, por así decirlo, ¿sabes? Que sí, que es un juego abierto, o sea, el mundo abierto, lo típico. Puede parecer muy genérico, pero se sabe cuándo es un Far Cry un juego, ¿no? Tiene ciertas características que dice, vale, este juego es a lo Far Cry, ¿no? Y en el 2 se notaba que estaban ahí, pues, pensando qué coño hace con eso, ¿sabes? Van de ser 7. El Primal no lo he jugado y me decís que es una maravilla, tío. Y yo el Primal no lo he jugado. Me vi un poco de vegeta, tío. Me acuerdo en YouTube. Muchas gracias, Yushiko, por los 100 bits. Me hice motivado, ¿qué tal, tío? Tonto eres, ellos. Es que eres más tonto, tío, de verdad. Albacete. Mira, pum. Dario, eres un puto máquina, fuera de coña. Me gustaría que en el chat la gente te rindiera a homenaje ahora mismo aplaudiéndote. Porque eres un tío que vale mucho. Y sobre todo eres un tío muy resiliente, ¿no? Es un máquina, ¿no? No, no me has pillado. De hecho, estás ardiendo. Quita cuchillo. Lo he tomado por culo. Toma pinchazo. Vamos por el cuchillo, por fin, ¿eh? Yo recargo más rápido el arma, tío. Yo me he gastado un punto de habilidad para esta mierda y estoy recargando igual de rápido. Manda cojones. Pero bueno, qué bonito, ¿no? No es malo, tío. Es que yo de esta misión... Pero que es un puto bicho esto. Gracias, Oscar. Joder, huele a azufre. O quizás sea mi mierda de desodorante. ¿Cómo? Ha dicho que le huele el oso vago. Vamos para arriba. GTA V jugado para la Play 5. A ver si lo juega. Vale, Yusiko, tío. Seguiré tu recomendación. A ver si un día juega al GTA V, tío. ¿Qué coño harán con el GTA V para la Play 5, tío? Que no sale de salida. No sale de salida, valga la redundancia. No es un juego de salida de la Play 5. Sale en 2021. ¿Qué coño harán con ese juego, tío? ¿Creéis que se notará mucho la mejora? ¿Es que qué van a meterle más? ¿De mejora? ¿DLC? ¿Un DLC de GTA V, tío? ¿De la historia? Y un DLC... Es que ya... Es que... El DLC de GTA V tenía gracia hace 5 años ya. ¿Ya pa' qué, tío? Que... No sé. RTX. ¿GTA V en consola va a 60 FPS? No lo sé, ¿eh? ¿En Play 4 y Xbox va a 60 FPS? No. Pues ahí tenéis una mejora, seguramente, ¿no? Tenemos el cuchillo. ¡Corre! Ahí tenéis una mejora, ¿eh? Seguramente GTA V en Play 5 vaya a 60 FPS y cosas así. ¿What? Hemos hecho la misión, tío. Tenemos el cuchillo, ¿eh? Nos llama Back. Pensando una cosa, ¿eh? Esto lo está haciendo un chaval que no ha tocado un arma en su vida. Un tío, pues eso, que viene de una familia de clase alta. Tú fíjate la locura que está haciendo, ¿eh? Que es un puto asesino, tío. ¿Qué eres tú? ¿Los juegos digitales de PS4 se pasaron a PS5? Si hay retrocompatibilidad, se supone que sí, ¿no? Pero la retrocompatibilidad no la han anunciado de manera oficial, ¿no? O sí. Ha dicho Sony... De manera oficial. Porque creo que sí. Que con Play 4 sí es retrocompatible. Es mejor que ser un tostador. Un momento, tostador, testeador. Me vuelo la tostada. Dame mis tostadas, venga. Me pregunto si el Ligre ha cortado sus cuerdas. Tiene garras, así que podría. Vale. ¡Ole! ¡Abuela! Dame munición. 660 euros. ¿Tenemos para comprarle un arma? Señoras y señores, se viene la trituradora, ¿eh? Se viene. Hombre. Y la MP5 a chuparla. Fuera. Vámonos. Vámonos. Y dame munición, si puedes, también. Recárgame un poquito el inventario. Te la da... Me llamo Jackie. Soy traficante de armas. Nadie me cree, pero hicieron explotar mi barco, aunque sobreviví. ¡No! Era contrabandista y capitán de barco. Atrapada aquí cuando el chacal me vendió. Es mejor que ser un tostador. Un momento, tostador, testeador. Me huelo la tostada. Dame mis tostadas, venga. ¡Cállate! Mataron a mi marido. ¿Y tú? Era doctora antes de que me encerrasen en aquella apestosa tilda. Gracias, Toxic. ¿Y yo qué? Era periodista de guerra. En busca de una historia para redimirme. Parece la de estoy muerto vivo, ¿no? Gracias, Robert. Era periodista, era médico. ¿Qué era? Era de todo, ¿no? Esta chavala era de todo, ¿no? ¿Cómo el tío ese? Soy abogado, soy no sé qué, ¿sabéis? El tío este que pilla la poli. ¿Cómo se llama, tío? Grande Javier Valle. Muchas gracias, tío. ¡Oh, la puta madre! Enseña el arma. Ahora, ahora enseño. Vamos a subir por aquí. Vamos a ir a la misión que estoy atrás. Estoy embarazado de trillizos. Ese, ese. Vale. ¿Cómo era, tío? Estoy embarazado de trillizos. Soy abogado. Soy no sé qué. Soy Kurt Cobain. Soy mujer. Soy travesti. Es verdad, tío. El puto loco, tío. Vamos. Mirad esto, tú. ¿Esto? ¿Veis la cadencia de esto? Locura. Esto deletea. Guardamos, por si acaso. Esto deletea, ¿eh? De locos. Azúcar moreno o azúcar blanco. Prácticamente lo mismo, ¿no? Si voy a tomar azúcar, azúcar blanco, la verdad. Aunque el azúcar moreno... Es que el azúcar moreno y el azúcar blanco tienen como otra textura rara. Me gustan los dos, la verdad. Pero vaya, azúcar blanco. Buenas tardes. Así de fácil. Aquí está nuestro colega. Este es el único que nos falta, ¿no? Cuando te destripaban, lo hacían con estilo. ¿Te imaginas que te rajen con esto? Este es el único... Míralo. ¿Esto quién es? Keith. Basta, por favor. Basta, te lo suplico. No aguanto más. ¿Jason? ¿Jason? Jason, tienes que sacarme de aquí. Te lo pido, por Dios. Sácame de aquí, tío. Voy a sacarte, ¿vale? Sí. ¿Lo prometes? Tienes que prometérmelo. Sí, bueno. Sobre eso, socio. Te lo agradezco, ¿vale? Y, eh... Me gustaría demostrarte... Ah, se lo follaba, ¿no? Ya sabes. Como un hombre de verdad. Ya ves. No, no. Lo que dije fue que Keith podría irse contigo. Pero tú no vas a ir a ninguna parte. Nos vamos a marchar. Por esa puerta. O si iréis cuando yo lo diga. ¿Eh? Pégale un tiro. No das con la sangre. Me gusta la carne cruza. Pégale un tiro. ¿Qué hago? ¡Hostia! ¡A navajazo, eh! Unos preliminares muy jodidos, eh. ¿Nos quieres follar? Pero cargo fácil, ¿no? Es un quick time event. Toma. Madre de Dios. Ya estaría. Vaya tonto, ¿no? Hemos pintado la cara el gilipollas este, ¿no? ¿Y este cuchillo? No creo. Está en el gilipollas. A ver si sale. Trágica reunión. Pues fácil, tío. Un tonto menos. Sinceramente, un tonto menos. Porque el bug este es que es tonto. Fácil. ¿Qué es esto? Prefiero a la morsa, dijo Alicia. Porque al menos lo sentía un poco por las pobres ostras. Comía más. Pero comió más que el carpintero, dijo Tarara. Donde iba Nochoa. Gracias por el Prime. Acaba de empezar la segunda parte. Por así decirlo. Falta a tu hermano pequeño, es verdad. Haces en doco. ¿Y me lo dices ahora? ¿Qué es lo que te ha pasado? Pero ellos no lo saben. Ahora. Necesitas pensar. Quédate aquí. Puedo ayudarte. Deja que me ocupe de ti. Esto no tiene nada que ver contigo. ¿Qué es lo que me quieres decir con eso? Mi hermano ha muerto. Es un peso que debo llevar solo. ¿Vale? Vale. Estaré aquí. Me doy a droga. Ven por culo. Ha muerto, tío. Tu hermano chico. O sea, tu hermano mayor y tu hermano pequeño muertos, ¿no? Porque el primero murió al principio del juego. Y el segundo, tío. No me acordaba yo de esto. Ya decía yo que no me acordaba. Digo, no me acuerdo del hermano pequeño. Claro, es que se muere. Ni lo ves. ¿Esto qué es? ¡Vámonos! Madre mía, los pasos, tío. Qué cringe. ¿Por qué colaboraron con esta gente? ¿Por qué colaboraron con esta gente? ¡Puñetazo, loco! Por atrás, vamos al baño. ¿Puta muerta en el once? ¿Qué? ¡Vamos, vamos, vamos! Te tengo que ayudar a pulsar el botón. ¿Dónde está? ¿Dónde cojones está? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sujita la puerta! ¡Eh, Jason! ¡Vamos, entra! ¡Cierra, cierra! Discoteca con ascensor, ¿sabes? Tengo mucha gusa, ¿qué es? ¿Estoy cachondo? ¡Bangkok es la última parada! ¡Buena elección! ¡Hay que acabar a lo grande! Por descontado. Ya sabéis. ¿Tenéis pensado algo específico? Nada concreto, vamos a ver qué surge. Os queda dinero, ¿verdad? ¿Queda dinero, verdad? ¿Sí? ¿Bastante para pillar un barco? Pues sí. Conozca una isla donde podéis hacer de todo. Vaya. Vale, bien. ¿Qué tal algo extremo? ¿Paracaidismo? Genial. Alquilad un avión y tiraos en paracaídas a la isla. A eso es a lo que me refiero. ¿Ciegas? Eso es peligroso. Venga, venga, ya. Es muy peligroso. En tres días. Podéis ir mañana. Venga. ¿Por qué te portas como una nenaza? La profundidad de un vaso de chupito, ¿eh? ¿Dónde está la isla? Los americanos típicos, tío. Que tienen pasta. Una discoteca con ascensor. Nunca lo había pensado, tío. En mi vida he estado yo en una discoteca con ascensor. O sea, es que tú imagínate meter a 30 borrachos en un ascensor. Es que acaban muertos todos dentro, ¿no? La Mae. ¿La Mae West? ¿De granada tiene ascensor? No he estado en la Mae West nunca. Ok. Vamos a hablar con este tío. La Mae West. Para el palco, sí. Esta hierba es jodidamente buena. ¡Ole! He oído lo de tus hermanos. ¿Qué son tus hermanos? Vaya mierda. Fuimos uña y carne desde que murió nuestro padre. Hasta ahora. Aló, presidente. Gracias, Zale. Por el Prime. Buena suerte contigo. Mis padres estaban... Muy ocupados viajando por el mundo, así que pasaban de mí. Se está fumando el porro al revés, ¿no? Mueve tú los huevos también, ¿no te jodes? No te jodes. Joder, estoy de bajón. Debe ser el MD. Hombre, es que los porros son... Estoy deprimido. ¿No son depresivos, tío? ¿No es una droga depresiva? No pasa nada. No sé qué hacer. ¿Cómo dejo de suscribirme a este canal? Ayuda. ¿El THC? ¿No? Y yo. Los porros son depresivos, tío. Eso es el alcohol también. Pero yo creo que son depresivos. Neurológicamente hablando. Sí, sí. Todas las drogas son depresivas porque se acaban. Gracias al vertedero de Melero, tío. Vaya panda, bro. ¿Qué digo, tío? Tengo hambre. ¿Cómo puedo tener hambre, tío? Hacen nada que he comido. Impresionante, tío. ¿Tú qué? Tú nada. Nada, nada. ¿Y tú qué? Muchas gracias, Wolf. Bien. Esto es de la tumba de un guerrero chino. Vente un día a la MAE. Me gustaría, tío. Nunca he ido. Pues deberías librarte de esa cosa. Molaría cuando acabe todo esto. Este cuchillo va a salvarnos. Reservadito en la MAE. No dejes que su belleza te engañe. Los cuchillos son para matar, no para salvar a nadie. Esta tía es tonta, ¿no? O sea, le decías calle canalla por el Prime. Son tontos esta gente. Yo me voy a matar gente, tío. Me divierte más. Estas gentes son todos... Están en una cueva esperando a que yo lo haga todo. Ellos están ahí dentro en plan... A ver si el Jason hace cosas, ¿sabes? Pero ellos ahí tocándose los huevos, tío. Es que es muy fuerte. Vamos a pillar a la delta. Llévale el cuchillo a Citra. ¡Uh! ¿Se viene? No, no. Me habéis dicho que eso no era el final. Vamos con Citra. ¿Y esta gente qué come? Pues se supone que es lo que cazan y eso, ¿no? Porque vaya, yo comida no traigo. O se comen las pastillas rojas esas, ¿sabes? Te, 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 te... Hostia, el mapa se bugueó un montón. Mira, tenemos que ir aquí. Podríamos ir... No vamos a llegar, tío. Vamos a hacer viajes rápidos. Porque no vamos a llegar con el ada delta. Y vamos a estar perdiendo el tiempo volando por ahí. Cuando ya no hemos hecho este recorrido 30 veces. ¿Sabes lo que te digo? Vamos a hacer viajes rápidos. Y ya está. Vamos a pillar también la caja que hay aquí. Que aquí hay una cajita que se puede lutear. Lo que no sé es dónde está aquí. Dios. ¡Vámonos! Vamos con cidra. Cerrad los ojos por si acaso. Yo os aviso, ¿vale? Bueno, creo que no pasa nada, ¿eh? Creo que eso es al final, es verdad. Ahora le das el cuchillo en plan de mira lo que tengo. Y ella, uf, me cuesta. Mi cois. Aquí hay otra caja, tú. 99 dólares, chaval. Estoy más pobre. Qué pobretón. Está este puxula, ¿eh? Abrí los ojos, abrí los ojos, que no pasa nada. ¿Habrá alguien en su casa que de verdad cierre los ojos, tío? Esa hoja derramó sangre de nuestros ancestros. La has conquistado y vengado a nuestros difuntos. Vaya pelelazo, ¿eh? Ese, vaya pelelazo. Arrodillándose y todo. O ve, no, o ve. Os tiene coño por los huevos, ¿eh? ¿Cómo que dejadnos? ¿Dónde voy? Princesa Shere sabe. Hace mucho tiempo. Había un estanque de loto lleno de agua pura. En la orilla había arena fina. Muchas gracias, Antonov. Por el Twitch Prime. El calor de las plantas en flor. Pero un gigante vivía bajo el estanque. Y devoraba a quien se acercaba. ¿Cómo? Un guerrero del Reino del Norte. Juró acabar con la vida del gigante. Se pintó Tatau en el cuerpo. Y tomó el poder de los muertos. Aquí hay mucha gente que folla poco, ¿eh? ¿Foqué? Follar. Ni idea, tío. Y el guerrero alzó su daga. Yo no sé a qué te refieres, tío. Cortándole la cabeza de un tajo. El cráneo cayó al suelo y formó nuestra isla. Los descendientes del guerrero. Son los Rakiat. Nuestra gente. Ahora otro gigante se ha alzado. Demuestra que eres digno de los Tatau. Ayúdanos a liberar a nuestros guerreros cautivos. Y te daré el poder que ansías. ¿Qué poder me va a dar tú? Yo ya tengo la MP5 en el bolsillo. Entonces nos veremos pronto. Claro, yo es que en esta situación. Me cuenta todo este rollo. Le miraría y le diría... Perfecto. En plan, ¿qué digo? Guay. Vale. Está bien. Sal del templo. Ok. La Vector, tú. Se viene, eh. Quiero usarla, tío. Tiene una cadencia. ¿Qué te ha pasado, Denny? Grande Nightmare Cloud. Gracias, tío, por contribuir. Y Pirez Mano también. Muchas gracias. No te rías de me hago caca, hermano. Porque es que tiene la edad mental de un niño de 12 años. Tiene la edad mental de un puto niño de 12 años, tío. ¿Cómo te puedes reír de eso? Habla con el líder Rakiat. Se viene. Habla con el líder Rakiat aquí. Vamos aquí. Hola. Aquí. ¿Esta es la misión de... De la locura? ¿Esta es? ¿Para ponerlo en inglés? ¿Sí? ¿Cómo se hace en inglés, tío? O sea, se puede... Opciones. Sonido. No, hay que salir al menú principal, ¿no? Voy a guardar. En verdad, ¿en inglés para qué, no? ¿Lo queréis en inglés o en español, tío? Luego lo cambiaría a español otra vez, ¿eh? ¿Lo dejo en español y ha tomado por culo? Ha tomado por culo, tío. Madre mía, tú seré bipolar de mierda. Que en verdad llevamos todo el puto juego escuchándolo en español. Ahora de repente en inglés, ¿cómo me cojón? En catalán. De hecho, estaba bien hecho en español también. Lo que pasa es que en inglés mola mucho. Tengo unas ganas de usar la... ¿La Vector? ¿La uso aquí? Qué locura, qué locura. Perdona, ¿eh? Es que no veas cómo mete esto, tío. ¿Llego al agua? Yo creo que no, ¿eh? Sí que llego. Me he reventado. Vale, entonces. Arco. La F1. La Vector. Y el Franco, tío. La F1 me la quiero cambiar. No me gusta. Me mato. ¿Tú qué? ¿Una iglesia? Buenas tardes. A rezar, tú. ¿No está el Dario por aquí? Hostia, qué mal va el juego. ¿Por qué va el juego aquí a 30 FPS y esto es una puta iglesia, señores? ¿Qué está pasando? Muchas gracias, Kai, por los nueve meses también, tío. Qué bien tenerte aquí, Jason. Los camiones de bus pasarán por el pueblo. Debemos bloquear la carretera con explosivos. Dadme C4, yo lo haré. No toques. Ya lo creo. El poder de Cristo Rey. Viva Cristo. No tenemos mucho tiempo, Jason. Coloca el C4. Vamos. ¿Dónde lo coloco? Ah, coño. Que te calles. What the fuck? ¿Hola? Pero... ¿Qué pasa? Que le estoy dando... Esto es un bug, ¿no? Es un bug esto, ¿no? Es un puto bug. Que no me sale, que le estoy dando la E. ¿Qué hago? Me salí a interactuar, ¿lo habéis visto? A ver. He sacado el C4. Ay, ¿ahí lo habéis visto? Subió de nivel. ¿Qué? Colegas explosivos, sí. Tienes que buscar dinamita. Que no os digáis gilipolleces, tío. Me dan esto, me acerco, le doy. A tomar por culo. Venga, a tomar por culo. Venga, a mamarla. Reiniciamos misión. ¿Qué coño? Eso se ha bugueado, ¿no? Ah, que me... Bueno. Voy para allá. ¿Se había bugueado? Se había bugueado, efectivamente. Hola. Hola, Jason. Soy Lisa. Estoy ocupado. ¿Qué pasa? Solo quería que supieras que todo va bien con el parco. ¿Cuándo vuelves? No estoy seguro. Vas a volver, ¿verdad? Claro. Mamá, que ahora no puedo. Hasta pronto. No me entienden. No me entienden, tú. El puto Edgy. Madre mía. Madre, pues sí que hay munición aquí. Se viene, ¿eh? Espera la emboscada de la caravana. ¿Dónde está el camión? Allí. Vale, tenemos que esperar la emboscada, ¿no? Me lo hago con el franco, supongo. Que sí quédate en la torre de agua hasta que la caravana caiga en la emboscada. ¿Quién lo activa, yo? Hostia, me acuerdo de esta gente. Esa es. Cuando te dan este franco con silenciador, ya estaría. Grande, Manu Medina. Faltaba uno. Ahí está. Otro muerto. Se viene. ¡Me he dado! ¡Me he cargado uno! ¿Le puedes poner silenciador a eso? Sí, creo que sí. Un arma especial era este arma, pero con... Este franco tirado, pero con silenciador. Te lo juro, ¿eh? ¿Quién me falta, tío? Sube al camión. Hostia. ¿A quién? Sube la camioneta de carga antes de que la caravana se aleje demasiado. Voy, 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 voy. ¿Vamos? ¿Qué hago? Llega la caravana. Voy. Dispara la rueda, ha dicho el tío. ¿Lo habéis escuchado? Esta es la misión de la locura. ¿Estáis seguros? Uf, se viene. Bueno, no se viene nada porque me aparto y ya está. No llego, ¿eh? Esto va súper lento, tío. Sí que llego, está parado. ¿Tu puta madre la tuya? ¡Que no puedo! ¿Estaba más dentro? Ah, esta es. Se viene. Señores. De las mejores escenas de Far Cry 3, ¿eh? Factores, ¿eh? Es de locos. La primera vez que alguien me lo dijo, creí que se estaba quedando conmigo, así que, boom, le disparé. En realidad... Vale. Tenía razón. Empecé a notarlo en todas partes, mirar a dónde mirara, todos estos capullos. En cualquier parte hacían exactamente la misma mierda. Una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Y pensaban, esta vez será diferente. No, 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 venga. Esta vez será diferente. Lo siento. No me gusta cómo. Me estás mirando. ¿Vale? Uf, tú estás mal, ¿eh? ¿Quieres que me estoy quedando contigo? ¿Que te miento? ¡Que te jodan! ¿Vale? ¡Que te jodan! Vale, tío. Voy a relajarme. Voy a relajarme las chicas. Gracias, Shady, tío, por los siete meses. ¿Vale? La cuestión es que ya te maté una vez. Y yo no soy ningún puto pirado. No, no. Está bien. Todo eso ya es agua pasada. ¿Sabes cuál es el significado de locura? En inglés mola mucho más esta parte, tío. Pero mucho más. De hecho, esto es lo que enseñaron en un E3, ¿verdad? Cuando presentaron el gameplay de Far Cry 3 en un E3, creo que era esta misión. ¡Hostia! Te estoy dando todo el rato, ¿eh? Dale para arriba. Ok. Vamos. Sal del cenote. Vamos ahí. Que me llevo la escopeta, loco. Estamos sin armas, ¿eh? Estamos sin nada. Y mirad dónde estamos. Segunda isla. Se viene. Vale. ¿Qué más pillamos? Aún no. ¿Cómo que no? Si estamos ya en la segunda isla, ¿no? ¿Voy en sigilo o qué? Solo tengo un arma, tío. El helicóptero seguro que se ha llevado allí a los guerreros. Llega al helicóptero. ¿Qué hago, tío? Gracias. Tamrot. Ve a lo loco. No me puedo tirar por ahí, claro. Bueno. Vamos. Están desanticuevas. ¿Me he cargado el de la torreta? Bueno, 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 bueno. Estoy muerto, ¿eh? Ya ves. Estoy más muerto. Me he quedado pillado. Me he quedado pillado. 117-0 ya. Buena referencia, tío. Espérate, espérate, espérate. ¿Qué coño hago? Atención. No puedo. Quería hacer la 13-14, pero no me dejan salir. ¿Qué coño? ¿Qué coño? Mira, estoy muertísimo. Esta misión así no se puede hacer, ¿eh? Recarga, coño. Joder, la que me están dando. Desactiva todas las alarmas. Voy a correr. Lo más útil al final es correr. ¿Muerto? ¿Me curo aquí? Me quedo sin balas. ¿Qué hago, señores? ¿Qué hago, señores? ¿Qué arma es esta? ¿Hola? He llegado, ¿no? Pero bueno. Me hace coquilla y me lo cargo, ¿sabes? Vamos ahí. Sí, ahora sí. Lo hemos hecho. Creo que no te podías subir al helicóptero si no te los cargabas a todos, ¿eh? Muchas gracias, Centu. Por los cinco meses. Pilota, hermano, que nos vamos de aquí. ¿What? Yo lo intenté diez veces antes de pasarme, pero esta misión no era tan difícil, ¿no? A ver, estoy jugando en... ¿En qué dificultad estaba jugando, señores? En normal, ¿no? Estoy jugando en superviviente, se llama. No sé, normal. No estoy en difícil, ni en... O sea, en plan... ¡El arco! Ah, que está bugueado. ¿Qué tengo el arco? ¿Por qué tengo el arco? ¿Pegado a la mano? ¿Qué cojones? ¿Pero qué coño? Ah, yo estoy motivado, en plan de... Estaba mi arco en el helicóptero, pero qué va, qué va. ¿Te he contado cuál es la definición de locura? No. No. Dios, chaval, te lo juro, ¿eh? Me acuerdo súper poco de esto, tío. ¿Y ya está? No, coño. Te imaginas, final del juego, ¿sabes? No puedes evitarlo, dijo el gato. Digo el gato. Aquí todos estamos locos. Yo estoy loco. Tú estás loca. ¿Cómo sabes que estoy loca? Dijo Alicia. Debes de estarlo, dijo el gato. O no habrías venido aquí. Yo en la... Cuando llegué a la biblioteca. Yo no me acuerdo de nadie, me lo pasé enterito. A ver, tiene ya muchos años el juego, ¿sabes? No es normal. Hostia, qué asco, loco. Hostia, qué asco, loco. No hubo todos los cadáveres. ¡Hillo, qué susto! Qué asco, loco. Cómo tiene que oler ahí, tío. Cómo tiene que oler. Hombre, traumatizado de por vida, me parece, ¿no? Este tío acaba en un psiquiatra mínimo. Gracias, Pablo. Por tu culpa no estoy estudiando para la edad. ¿Cómo es posible? Me ha protegido la medalla de la Virgen. Me ha protegido el mechero, tú. La fortuna te protege, amigo. Pero claro... Quiero decir... ¿Por qué Bas me ha disparado en la pierna, no? Porque el mechero, ¿dónde lo tenía? No, a lo mejor el mechero lo tenía en el pecho. Vale, ¿por qué no me ha pegado un tiro en la cabeza? No, en plan, si me quieres matar y estoy en el suelo, pegame un tiro en la cabeza, ¿no? Voy a recuperar las cosas que me quitaron. No te quería matar también, buena teoría. Recupera el equipo. Bueno, que me den mis armas, pero ya. Al gritito de ya quiero mis armas, ¿eh? No me jodáis. Tenemos una torre allí. Se viene, señores. Se viene el farmeíto. Torre aquí. Base aquí. Y mira, bof. No queda mucho de juego, en realidad. Quedan cuatro torres, mal contada. Busca. Uf. Son solo dos, ¿no? Easy peasy, mira. ¡Boom! Ya estaría. Dame mi equipo. Ah, ok. Wow. ¡Hola! ¡Wow! Bueno, 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 que la estoy liando, ¿eh? Que la estamos liando, señores. ¿Quién se ha comido la mina? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo tenemos! ¿Y quién está llamando? ¡Denis! ¡Dos puntos de habilidad ganados! ¡Mira, mira, mira el franco, eh! Hay que ponerle silenciado a estos señores. Vamos para la torre. Vamos a escalar esto. La gracia está en que el que te pone el mechero ahí en la escena es que lo quema junto a tu novia de ahí la locura. ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué has dicho? No me entero. O está mal escrito, soy gilipollas. La gracia está en que te pone el mecho ahí en la escena que lo quema todo junto a tu novia de ahí lo de la... Y yo no me entero, no me entero. No me he enterado. Poca coma. Faltan comas. Busca reliquias y compra el BRM, Juan. Vale. Lo de buscar... ¿Qué hace un tío aquí muerto? Pero qué cojones hace ese hombre aquí muerto, ¿no? ¡Vamos! ¿A qué te refieres, tío? Gracias, Alex. ¿A qué te refieres, tío? Pregunto, ¿eh? No sé si estáis de cachondeo y tal. No, a mí no. Yo hoy no estoy de cachondeo. En la primera misión donde ves a Vaz... ¿Dónde ves a Vaz? Tito rayado, ahora sí estáis antes y dientro. Pues apártalo y cómete las batallas. No entero, tío. Da igual. No rayéis, tío. Aquí estamos de chill. Tengo hambre, tengo hambre. No sé por qué tengo hambre, pero tengo hambre. Creo que voy a coger una rodajita de melón, tío. Que compré melón. Allí en el Mercadona, tío. A mí me flipa el melón. Y ayer había sandía también en el Mercadona. Lo que pasa es que la sandía era la típica que está corta por la mitad. Y digo, oye, yo me da una pereza llevarme esto, tío. Porque es todo grande y lleva un montón de compras. Gracias, tío. ¿A quién le interesa esto? Cuando te prendes fuego con tu novia, te pone el mechero en el bolsillo. Ok, vale. Ya me he enterado, ¿ves? Ya está. Frase corta. Gracias, pero te he echado. Me lo decís cortito y yo me entero. Nos quedan siete torres. Vamos a hacernos esta base. Perfecto, ¿eh? Nos lo vamos a hacer. La Magnum nos la regalan. ¿Y qué más? Y poco más. Vamos a hacernos esa base sin que nos pillen. Palabrita del niño Jesús. Se viene. Mejora las kills múltiples. Momentabilidades. ¿Tenemos cuántos puntos? ¿Cuatro? My God. Esto hay que hacérselo, ¿eh? Conducción evasiva. Usa técnicas de conducción evasiva para que los vehículos controlados sufran un 50. Cállate, coño. Eso no sirve para nada. Recarga activa, tal. No es que... Esto. Muerte doble desde arriba. Rollo esa sin crí, ¿no? Vale. Silenciador para el franco. Cosí. Las jeringuillas curan más. Vamos a bajar el daño de explosiones ya que estábamos y el daño de fuego. Y por último... Cambia de arma antes. Dale, duro. Hostia, mira. ¿Cómo tendremos el tatuaje, tío? Ah, no lo enseña ya el tatuaje. Hazte la base a cuchillo. ¿Me hago esta base solo a cuchillo ahora? Venga. Sin armas, ¿eh? Solo cuchillo. Rollo full físico, ¿no? Cerca ahí en plan... ¿Cómo hace el tío ese? ¿Cómo se llama? El dandy de Barcelona. ¿Te vas a pasar el Blood Dragon hasta que salga el de Last of Us 2? Hombre, si nos pasamos el Far Cry 3. Hoy que día es viernes. Si nos lo pasamos, por ejemplo, este fin de... En plan... Lo que haga hoy en directo creo que va a hacer que me falte uno. Un directo para pasarme el Far Cry 3. Si me da tiempo esta semana que entra a pasarme el Blood Dragon... Full sigilo, full sigilo. Mantengo mi palabra, ¿eh? Mantengo mi puta palabra. ¿Ya no se puede romper la alarma? Grandeastral. Deja que te maten y repites, sí. Va a ser lo mejor. Matadme. Hostia, hay dos pesados. No me lo puedo hacer a cuchillo. Grande Verstegen. No me lo puedo hacer a cuchillo. ¿No? ¿Cómo me lo hago, tío? Uh, aparece de enfrente. De puta madre, loco. Sí puedes. No puedo, no puedo. No tengo la habilidad de matar a los que tienen armadura con cuchillo. Ponte esa habilidad. Que sí puedes, hermano. No, pero ¿por qué sois tan pesados? Que la habilidad de matar a los pesados es la de tiburón esta. Eliminación pesada. Completa más misiones para desbloquear la habilidad. Grande Jimmy. Gracias por el Prime también. ¿Cómo lo hago, tío? Tiro en la cabeza con francotirador. Vale, nos vamos a hacer a toda la base con cuchillo menos a los dos pesados con francotirador, ¿vale? Porque si no, no puedo hacérmelo. Los dejo para lo último, ahí está. Como las patatas fritas. Vale, arriba hay un tío, ¿eh? Uh, espérate, espérate, espérate. Un tío aquí, un tío aquí. ¿Tengo minas? Tengo C4s. Cuidadito, cuidadito que me ve. Ok. Primero este de arriba, ¿eh? Este de arriba va a morir rápido. Mierda, ¿cómo es juez y almeaz? No debería haberlo hecho a pedo. Qué asco, doña. ¡Aaah! ¡Venga, apuntó un trabajo! ¡Cállame, porra! ¡Se ope, no! Vale, a la arma afuera. Falta este de aquí. Con su puta madre, ¿eh? Me voy a hacer todo el cuchillo. ¿Me hago a este? Buf, buf, difícil, ¿eh? Ay, tengo susto. ¿Qué? Tengo susto. No, no. Tengo susto. Me cago en la puta, ¿eh? ¡Eh! ¿Cómo me lo hago, señores? ¿Cómo coño me voy a hacer esto con cuchillo, hermano? Estos dos, estos dos... ¡Eh, me cago en la puta! Pero bueno. No me lo creo. No me está viendo por el palo. No me está viendo por el palo. ¡Ah, no va por culo! Cuchillo, cuchillo. Me lo estoy haciendo cuchillo. Me lo estoy haciendo cuchillo, ¿eh? No me toquéis los huevos. Me lo he hecho cuchillo. Y ahora, ¿cómo coño me hago a este? Ya estaría, señores. Fácil. Easy peasy. No me voy a raya mucho. Ya estaría. Cuchillo, ¿eh? Un poco, tío. Un poquito de cuchillo me he hecho. Vamos a pillar esto. Vamos a pillar el viaje rápido también. Vamos a pillar la caja que hay aquí. Y ya tendríamos casi toda la puta primera isla hecha entera, hermano. Mira esto, tú. Lo tenemos hecho. ¿Cuál es la segunda isla? Esta de aquí, supongo, ¿no? Ok. Vamos a pillar aquí munición y cositas. Voy a pillar esto de aquí. Y pillamos esto de aquí. Y esto de aquí. Voy a cambiar. Sí, debería cambiar la puta F1 esa de mierda. No me gusta, tío. Sí, sí, pero pesados, ¿eh? Locura, locura, tío. Locura absoluta y completa. Pero bueno, a mí me sube la polla. Vamos a ver una cosa. ¿A dónde coño voy? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer la principal, óigamente. ¿Dónde coño es la principal ahora, tío? Ah, que es aquí. Voy a hacer un viaje rápido. Easy peasy. Para desbloquear la habilidad, primero tienes que matar a gente con granada. Mira la habilidad anterior, pero ellos... Uh, ¿aquí se ven bubis? Pero una pregunta, el francotirador. ¿Que yo tengo pesado estar en la tienda y le puedo comprar silenciado? ¿O no le puedo comprar silenciado? ¿Dónde es Jan, jove? Gracias por los tres meses, tío. El silenciador del sniper, pero... Y yo quitarse, hermano. Escúchame, escúchame, escúchame. Vale. Amigo mío, no te he visto en mi vida, bro. ¿Le pusiste el zoom al final del sniper? ¿Qué va? Si es que no le he puesto nada. Y yo le tengo que comprar silenciado y los otros, ¿sabes? Vamos para allá. ¿Bubis? No, no, todavía no. Bueno, si hay bubis, ¿qué quiere que te diga, no? No pasa nada, Twitch. Es la historia, ¿no? Grande y Harrier. ¿Por qué tiene una marca en la barbilla, tío? O sea... Ah, Perfe, dámelo, dámelo. A mí el veneno me mola. Quitad el modo suplis. No. Ole. ¿Vos? Ah, ahora luchada contra un gigante. Mira, mira, mira la fumada, ¿eh? ¿Qué clase de hombre eres? ¿Se escuchan gemidos? Mira esto, ¿eh? Mira la fumada, tú. Eso lo he programado yo. Ah, ¿habéis sido vosotros los que habéis hecho esto? Y yo, pues, está de puta madre. ¿Lo habéis programado en C++ o cómo se llama eso? Pero si tú... Ya el carnaval del Cádiz ya ha pasado, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Meterle flechazos, ¿no? En la máscara. Está guapo, ¿eh? Yo me he curado ya. No, 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 no. No, 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 no. Vaya fumada, tío. Es el puto Groot. Ya está, ¿no? No paro de darle flechazo. ¡Ha muerto! ¡Vamos! Esto es súper God of War, ¿eh? En verdad. Subiendo por el brazo y tal. Una fumada, tío. ¡Vamos! Dime quién soy. Dime quién soy. Están pintadas. Están pintadas. Es arte. Corporal. No toquéis los cojones. Es body art de ese. Eres arte. Eres arte. No, no. Todos tus enemigos mueren y merecen que coser. O sea, que en ese momento que se supone que tu persona está luchando con un gigante, en realidad estaba follando. Llevas los tatáos. Sientes la jungla a tu alrededor. Eres un Rakiat. Uy, ese está enamorado. Cuando le toca así la carita, bro, eso es enamorado, ¿eh? No se le toca la carita hacia cualquiera, ¿eh? Por toda esta isla. Uy, esto está loco ya. Toda esa gente me ha mirado follar. ¿Qué son? ¿El equipo de grabación de Bruno y María o qué? ¿Qué cojones pasa aquí, tío? Toda esa gente me ha estado mirando. Incómodo, coño. ¿Qué ha pasado? ¡Ole! Llega la isla de Bass. Ahora sí. Pero un momento, ¿esto es el final? No, no. Todavía queda, ¿no? Perdón. Otro puntito de habilidad. Vamos a gastarlo ya, ¿eh? ¿Qué pillamos, tío? Recarga. Lo de los efectos de la jeringuilla. Esto para mejorar la puntería. Permanece más tiempo debajo del agua. Me sudo un poco la polla. Mira, una unidad más de salud. Del tirón. Más tanques todavía somos, ¿eh? Se han desbloqueado 13 nuevas habilidades. ¿Lo tenemos ya todo? Podemos pillarnos esto, ¿eh? Podemos pillarnos esto, tío. Follar es pegarse con un gigante. Más o menos. Cuando la cosa llega a su clímax. Más o menos. Se siente eso, ¿sabes? Aproximadamente. Para el agua, coño. El remate es la polla. Yo me quiero pillar lo de poder matar a los gigantes esos, tío. A los blindados. Con el cuchillo. Porque te ahorra una de problemas. Entra en el complejo. Vámonos. Tengo 30 flechas, tú. Venga, coño. Al puto suelo. Quita, coño. Hay un tío arriba, ¿vale? ¿Me ha visto? Ah, no. Ok. Hostia, pues sí que hay gente, ¿eh? What? ¿El perro sabe que he matado al de arriba? Hijos de puta los perros, te lo juro, ¿eh? Que hijos de puta son los perros. Son lo peor de este juego. El tiro que le da al perro. ¿Lo habéis visto? El puto flipping, tío. Es malísimo comparado conmigo, ¿eh? Hostia, hermano, ¿esto qué es? Te boté remis aquí. Aquí hay una discoteca. Vamos para adentro. ¡Tómalo! ¡Vámonos! Freaky, and I like you like that. Thank you. Pero mira este, tú. Del externo. Del externo. Sorpresa, hijoputa. No me has creído que no sabía que venía, ¿verdad? ¿Cómo me decepcionas? Prometías mucho, Jason. Realmente prometías, joder. Y aquí estás, atrapado en la caja de la vida como una puta. ¡Está todo en llamas! Estás entrado aquí por su puta voluntad. ¿No recuerda al Batman, tío? No me fío, ¿eh? Me lo cargo porque no me fío. Seguramente se abra la jaula y me mate luego, ¿sabes? Ah, pues no. Me lo he cargado por la cara. Bueno. ¿Un arco o qué? Uf, me muero. ¡Cago en la puta! La Vector, tío. Voy a usar la Vector, en verdad. Tanta flecha y tanta mierda. ¿Qué me he comprado? La Vector para nada, porque no la uso. Ya matabas a Bass, tío. Vamos con la Vector. Vámonos. No hay posibilidad de hacerte esto en sigilo, ¿verdad? En plan, te ve en... Madre de mi vida, la cadencia de esto, tú. Bueno, que me he caído de culo ahí. Vamos a matar la munición y todas las cosas. Uno menos. ¿Cómo mata esto, loco? No te preocupes que me cae bien en mi familia. Cuando nos veamos, ¿vale? Cuando te veas, todas las gracias, porque voy a liberar tu puta alma. Tu alma venerosa y corrompida. Este que esto mata, que es una locura, tío. Bass es una víctima de Zitia. De Zintra, de la tía. Me está diciendo que Bass no es malo, ¿no? ¿Es lo que me intentáis decir? ¿Que Bass es buena gente? No te oigo. Bass, si me estás hablando, no te oigo. Entre la música, los tiros y tal. ¡Fuck! ¡Vamos! Mira, mira, que tiene aquí montada, ¿eh? ¡Sorpresa, gilipollas! ¡Qué penoso! ¡Ya te ha matado, o sea! Cyberpunk 2077, lo estoy poniendo y yo. El Cyberpunk. El 25 de junio hay una conferencia, ¿verdad? ¿Del Cyberpunk? Hostia, fumada número 8, ¿eh? Ese. Claro, estás ahí todo rayado porque te has convertido en un asesino loco. ¡Tómalo! Hostia, coño. ¡Olé! Tú eres fuerte. Eres poderoso. ¿Disfrutas de la compañía de mi hermana? Se estaba tirando su hermana. Te va a convertir en todo un guerrero. Estás muy jodido, Jason. Venga, dispárame. Venga, hijoputa. ¡Apriente el gatillo! Bueno, muérete. Tú eres yo. Y yo... Soy tú. Yo soy Bass. Fumada máxima, ¿eh? Me caos sin... ¡Apriente el gatillo! ¡No mueres! ¡Acéptame en tu corazón! ¡Acéptame como tu salvador! ¡Clávame a la puta cruz! ¡Y déjame renacer! ¡Oh! Vaya movimiento, tú. ¡Qué guapo, eh, tío! Supongo que con esto lo que te están dando a entender es que, bueno, te estás volviendo loco de la cabeza. Estás en una isla matando a gente adiestro y siniestro, ¿sabes? Y que en realidad... Bass es igual de hijo de puta que tú a estas alturas del juego, ¿sabes? ¿Ya se adivinó el acertijo? Dijo el sombrerero, no sé qué. No, me rindo, respondió Alicia. ¿Cuál es la respuesta? No tengo ni la menor idea, dijo el sombrerero. ¿Por qué te ponen citas de Alicia en el País de las Maravillas? Grande pandiller. Te da a entender que Citra hizo lo mismo con Bass, que está haciendo contigo. O sea, que Citra se folló a su hermano. ¿Tú ya lo has jugado? Tío, lo jugué cuando salió. No me acuerdo de estas cosas. ¿Qué dices, Juan? Yo que sé qué estoy diciendo, tío. ¿Tú te crees que yo sé lo que suelto por la boca, tío? ¿Tú te crees que yo sé lo que suelto por la boca? ¿Sabes cuántas horas hablo al día a gente, pero en realidad le estoy hablando a un plástico? ¿Tú te crees que yo estoy viendo la cabeza, tío? No estoy bien. No sé qué digo, no sé qué hago, no sé qué pasa. Y yo, Juan, es más. Venga, hombre, no me jodas, Jason. Es que al final... Bros before house, tío. Conozco a un espía llamado Willis, que me llevará a la isla de Hoyt. Astuto. Astuto. Los Rakia te echarán de menos tu compañía. Con los Rakia te refieres a ti, ¿verdad? Te quiero, Ia, te quiero. Pero déjame irme tú, que me quiero cargar al otro. Ahora sí que se desbloquea la segunda isla, ¿no? ¿Cuándo nos dan el traje aéreo? Por favor, quiero el puto traje. Encuentra y mata a Bass. Completado. Sal del templo de Citra. ¿Cuándo nos dan el traje aéreo, señores? Es que quiero enseñaros eso porque eso es la polla, tío. Otro puntito de habilidad de puta madre. Vamos a ir a hacer la rama de habilidades para conseguir la eliminación esa pesada. Que yo creo que ahora mismo es lo más importante. Porque ahora en todas las bases que nos vamos a encontrar va a haber gente blindada, ¿sabes? Cuando te montes en el avión de Willis te lo dan, ¿vale? Grande Critus. Me encanta la berenjena, tío. Con miel. Me flipa. Muy bueno. Me han dado una gana de berenjena que no vaya, tío. ¡Denis! Me cae mal, Denis. No me gusta. Me da pereza este hombre. Bueno, encima está borracho. Nacho Luarca. Muchas gracias. No gustan las berenjenas con miel, tío. Ustedes no estáis bien de la cabeza, ¿no? ¿Con miel? Sí, con miel. De trajeado, muchas gracias. Inmigrante en los Estados Unidos. Ajá. Trabajé de mecánico en un garaje. Todos se reían. De mi color. Y el dueño pretendía pagarme menos que a los demás mecánicos. Pero berenjenas fritas. Claro, claro. ¿Qué os pensabais que decía? ¿Berenjena cruda? Frita, frita. Berenjena frita con miel. Un poquito de miel. Tampoco una locura. Pero un chorrito de miel por encima. Eso está buenísimo, tío. Pero yo sé quién soy. Cruda con miel. ¿Cómo coño te va a gustar esa mierda, hermano? ¿Te gustan las gambas con Nutella? No, o sea... Y me acompaña. Está borracho, cállate. ¿Es o no? Es la voz de Joe. Del mafia. Coño, es verdad. Y yo pues el actor hace buenos matices porque en Mafia 2 tiene esa puta voz, pero no se nota tanto. No es tan descarado, ¿eh? No me he dado cuenta hasta ahora. Vale. Let's go. ¿Dónde vamos, tío? Sal del templo. Ahora sí que vamos a... Habla con los amigos rescatados. ¿Cómo que hablo con los amigos rescatados? Ah, con mis amigos. Claro, en la montaña esta del doctor Fumeta. Perfecto. Hablamos con ellos y les decimos que vas a muerto y que me voy a matar a Hoyt. ¿No? Supongo yo. ¿Cómo se iba con tus amigos por la cueva, no? ¿Puedes empezar de nuevo? Sí, claro. ¿Queréis que empecemos de nuevo? ¿Alguien no se ha enterado del juego? Lo reinicio, ¿eh? O sea, tú ponte por un momento que yo hago eso, ¿sabes? Rollo, elimino la partida guardadita y empiezo de nuevo, tío. Bien, porque está casi arreglado. Nos vamos a casa. No me iré. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? He encontrado mi sitio. ¡Oh! En la isla. Que me quedo aquí a vivir. Jason, hablas en serio. Lisa. Estoy tratando de entender esto. Es la primera vez que sé exactamente lo que quiero y no voy a dejar que se me escape. Has madurado mucho. Llevaba mucho esperando que al fin lo hicieras. Y ahora vas a dejarme. Toma. Madre mía, ¿tú? Pues ya estaría. Me voy. Espérate, primero me drogo. Eh, no me puedo drogar. ¿Se han acabado las drogas? No me jodas, hombre. Es lo único bueno que tenía. Buena suerte en Wall Street. ¿No pensáis que la muerte de Bass es un poco... ¿Eh? Para todo lo guay que está el personaje. Un poco lo matas y te quedas como... Bueno, pues ya lo he matado. O sea... Un poco me. Ya está, lo aceptan, ¿sabes? Y yo... Irse vosotros que yo me voy a quedar. Vale, tío. Suerte. ¿Y este qué? Este está fumado. El puto Bob Esponja, tío. Alón ya me acuerga. Tienes que volver. Porque le tienes que decir a mi madre que me quedo. Es una mezcla de Jesús Calleja y Rubius, tío. ¿Sabes? Como si Jesús Calleja... Jesús Calleja y Rubius hacen así... Fusión y sale esto. Pero literal, ¿eh? Sale esto. Escucha, no me puedo drogar. ¿En serio? Ya se me han acabado las pastillitas. Ya ni más pastillitas de estas. ¡Cómeme la polla! Que estoy loco. ¡Cómeme la polla que estoy loco! Imagínate decir eso. Hostia, qué susto, tío. ¡Olé, vámonos! Hablamos con Willis y ahí sí que sí, ¿eh? Nos da el traje aéreo. ¿Dónde está Willis? Aquí está Willis. Un TP bueno. Un TP sano. Grande Alex Rubio. Gracias por los tres meses, tío. Sí, le tiene que decir que sus hermanos han muerto. Vale, vale, sí. A ver, señor. Estoy de broma, joder. Tampoco me enfadáis conmigo, ¿no? Eventa rápida, ok. Nos recargamos la munición también. No, 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 no. Silenciador, silenciador. ¿Veis? Señores, no me puedo poner silenciador porque no está el francotirador aquí, ¿no? Gracias, Jaime, tío. No lo tengo aquí el francotirador, tío. Armas especiales. Lanzallamas. Tanque de combustible grande. Todavía no. Vende las pieles. Es verdad, lo tengo todo hecho. Voy a venderlo todo, ¿no? Ya no quiero pieles para nada, ¿no? Gracias, Jaime. ¿No te lo he dicho o sí te lo he dicho? No sé, estoy fumado. No estoy fumado, broma. No me van en Ace. ¿Qué digo, tío? Tengo un pavo encima que no vea tú. Creo que ese sniper no puede llevar silenciador, tío. O sí, más adelante. Ni putida idea. ¿Cuánto dinero tenemos? 600 pavos. Me gasto en recargar inventario, loco. Ok. Willis. Jason, llevaba tiempo sin saber de ti. Pensaba que ibas a marcharse de la isla. No. Me quedo aquí. A vivir, ¿sabes? Una operación en Rusia ha saltado por los aires. Me incorporo a la Fuerza Operativa 141 y salgo esta noche. Ha sido un placer. Gracias. Oye, antes de que te vayas, debo pedirte un favor. Ayúdame a acabar con Hoyt. Imposible. Sería más fácil encontrar a un Samoano barudo. Pero puedes intentarlo. Hace tiempo tenía un agente por allí. Sigue vivo. Creo. Estos cerdos están un poco tiesos, ¿eh? Como ves a sobre la isla de Hoyt. Camino a Rusia, puedo llevarte. Te enviaré las coordenadas. Perfecto. Allí estaré. Vamos. En unos minutos. Con o sin ti. ¿Cómo que en unos minutos tú? Que no llego, ¿eh? ¿Qué haces, gilipollas? Vámonos. Rápido, rápido. Hay que llegar, ¿eh? Hay que llegar. Que yo quiero el traje aéreo. Es para lo único que estoy jugando a esto. ¡Wow! Empezamos a este pueblo. Muchas gracias, Red Broccoli. Por ese medio añito, tío. Perfecto. 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 Un baneíto a ese hombre, ¿eh? No, tío. Un baneíto y ama mal. Porque si no... Cuatro minutos, tío. ¿Dónde vas? Deja las famas. ¿Qué hago, señores? ¿Verdad? Podría dejarla, tío. Me quiero... Vamos a ver. Decidme qué... Oye, tres minutos. ¿Esto dónde está? ¿Llego? Llego de sobra, coño. No está tan lejos. Llego... Llego algún arma mejor, quiero decir. ¿Hay algún rifle de asalto que sea mejor que las famas? La MK-14 está guapa. Jeringuilla de velocidad, ¿eh? Se viene, cuidado. No puedo. Azul. Dos hojas azules. No puedo, no puedo. Vamos andando. La MK-14 me la pongo, sí, eso. Me la compro, sí, sí. Me pillo la MK-14 y voy... Tup, 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 tup. Matando así. No era tan largo el Far Cry 3 tampoco, ¿eh? Es que me falta lo que haga ahora, que no sé cuánto voy a hacer más de... De misiones y tal. Y siguiente directo y ya nos lo pasamos, tío. Pensaba que era más largo el juego. Hostia. Estoy yendo, estoy yendo, cabrón. Full arco, 30 flechas se viene. Te quedarán dos y media o así. ¿Namás? Si te pones, te lo pasas hoy. ¿Qué dices? ¿Solo, tío? Pero what the fucking. No creo. No tiene pinta, la verdad. Pues no soy malo, pichita gorda. ¿Qué pasa, tío? Parece que esos rojos le han cortado las alas. Tendré que arreglarlo. Gracias, Toy Pancho. ¿Quién quiere venir? Qué penoso, cómo mueren, tío. Tienen todo motivado y ya toma por culo todo el mundo. Está reparándolo, ¿eh? ¿Qué hacemos, tío? ¿Nos pasamos Far Cry 3 hoy o qué? No sé. No sé. No sé qué hacer. No lo pasamos hoy, tío. Si me quedan dos horas, tío. ¿Eh? ¿Qué pasa? Hostia, espérate. Si me quedan dos horas, cabrón. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El arma. Ah, que se puede sacar el arma. Ah, toma. Toma por culo. No pasa nada, señores. Easy peasy. ¿Se puede sacar el arma? De Adbr. Gracias por el Prime. La Vector también es verdad. Me gusta el arco. Es que me gusta el arco, tío. Va por más de la mitad ya este hombre. Esto ya lo ha reparado, ¿eh? Míralo. Si no le están idando al avión. Voy a pillar esta cajita ya que estoy, tío. Tenemos que lootear esto de aquí. Ole. 30 pavos. Viene gente, ¿eh? Muy rápido has venido tú. ¿Vamos? Que la Vector desde la cadera es la polla, ¿eh? En el wallthrough que he visto en YouTube te quedan dos horas y media justas. A ver, si te has visto un wallthrough de un tío que va a full principales, son dos horas y media. Si te pones a hacer en la segunda isla las torres, las bases, yo creo que dos horas y media no me quedan, ¿eh? Yo creo que más, tío. Gracias, eres el universo. Por los 17 meses. Con tranquilidad, picha. Ponle cuatro horas y media. No, si me quedan cuatro horas o por ahí, entonces lo dejamos para el siguiente, ¿no, tío? Porque... Uf, que va, me ha marcado yo un 7 horas ni de coña, tío. Voy a hacerlo sin ganas y no me apetece, ¿sabes? Si me voy a rushear... ¿Qué pasa? ¿Hecho qué? ¿Proteges a... Niño. Bueno, 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 bueno. Gracias de los mollas por ese tío. El uno eres un máquina, muchas gracias. ¿Eres tonto? Las notificaciones no van muy BRR. Pero bueno, que viene un tío por el laito también. Que no. Ah, que viene otro gordo por allí. Ahora sí. Let's go. Las gafas de aviador me parecen feísimas, tío. Grande rafeta. Esta gafa le gustaba mucho a alguien ya la has de aviador, tío. Me parecen gafas feísimas. Chinorris. He dicho que subas. Ah, eso me recuerda algo. Mi hombre, Sam, está infiltrado en las tropas de Hoyt. Si silbas el himno americano en Thurston, en el bar Crazy Cock, sabrá que vas de mi parte. ¿Crazy Cock? A qué me recuerda a eso. He dedicado mi vida a la agencia. Cometí muchos errores, pero al fin recibo mi recompensa. ¡Sí, señor! ¡Al fin escapo de la puta jungla! ¡Ja, ja! ¡Uh! ¿Nadie juega a Cutreland? ¿En qué? ¿En Twitch ahora mismo? No lo sé, ¿eh? Yo porque tengo otras cosas que hacer ahora mismo y eso. Y jugar el domingo si hay eventos. Pero a mí me da la sensación de que Cutreland se va a abandonar rápido, ¿eh? Porque no parece que... No hay como muchas cosas, ¿no? Que hacer ahora mismo. Quiero decir... El objetivo es eso. Los domingos hay... Se supone que va de prueba y durante esa semana hay eventos en el castillo y tal. Pero como... Yo lo veo como... Está como muy rusheado. No veo explicación. No veo lore, ¿me entiendes? Si pretenden rolear y tal. Pero no están incitando a farmear nada ni nada. ¿Sabes lo que te digo? Falta info de los mods. Sí, bueno, también. Está poco currado. No, está currado. Está currado, tío. Currado está. Lo que le hace falta es un mantenimiento y un... ¿Sabes? Una vidilla. Que no sé cómo será nada. La verdad, no tengo ni idea. Pero si el domingo y el evento jugamos todo el mundo. Sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¡El traje aéreo, señores! ¡Lo tenemos! Let's go. No llegas. Sí, sí que llego, ¿no? Para caídas, tú. Esto es... Una pena que te lo den cuando te queda poco de juego, tío. Porque es que esto te da una libertad. De ir por ahí por un traje aéreo. ¿Sabes? Ha estado genial. Es lo que diría yo. Justo después de hacer eso. ¿Hay botiquines aquí o algo, tío? Let's go. Otro puntito de habilidad. Controles del paracaídas. Ah, que tengo que ir allí. Ah, que tengo que matar a más gente. ¿Pero esto qué? Dios mío. Esto es una locura, ¿no? O sea... ¡Pum! El tigre. ¡Ole! Mata a los piratas y hazte con su camioneta. Vale, hay que pillar la camioneta. Sí, tengo que ponerme la habilidad de los blindados, tío. Traje aéreo de puta madre. Eso como además, ¿cómo lo uso, tío? Me puedo tirar de donde quiera. Abro el traje aéreo, ¿no? He dicho traje. El traje aéreo y vuelo donde me sale de los cojones, ¿no? Luego uso el paracaídas y nunca me mato. Este es el pueblo de Thurston. Del Airstons. Crazy Cock. Ah, vale. Gallina, claro. Buenas tardes. ¿Qué tengo que silbar? Sí. Hay que silbar una canción, creo, ¿no? ¿Dinero? Por la cara. Busco a un amigo. Un corsario llamado Sam. Solo conozco a un Sam. En la parte de atrás se suele jugar al póker. Sobre todo, corsarios de Hoyt. Puedes intentar que te inviten a la partida. ¿Qué? Eh, ¿dónde vas? ¿Tú dónde crees? A jugar al póker. Ni lo intenté si no puedes pagar la cuota de entrada. ¿Vale con esto? Muy bien. Estás dentro. Easy. ¿Quién era Sam? Bueno, no me acuerdo ni de cómo matabas a Hoyt. Es que no me acuerdo. ¡Ah, coño! El calvo este, tú. ¡Uh! ¡Muyo temazo, ¿no? Estoy jugando al póker. Parece el póker del Red Dead Redemption, tú. A ver. 8-6. Ah, yo lo veo también. ¿Dónde se ve? ¿Cómo se sube? ¿Cómo se sube esto? Aquí. ¿Qué he hecho? ¿Que no me quiero retirar? ¿Me cago en la puta? 6-7-8, ¿no? Tenía yo. ¿Qué? Bueno, pareja con el 6 tenía. Tiquitón. ¿Tenía doble pareja? Paso. ¿Y yo? Buena estrategia. ¡Ole! Gracias, Jaime. Están diciendo ole en la radio, tío. Yo paso. Pasando. Voy a pasar. ¡Hijo de puta! Así se hace. Venga, esta mano déjame jugarla. Pareja de 6, ganabas tú. Me tocan la polla en este juego, ¿eh? Venga, vamos. ¿Qué tengo? 7-8. Ya no juego. Me cago en la puta. Me aburre esta mierda. Me retiro. ¿Ya? ¿Quieres que siga jugando, Carl? ¿Quieres que subamos las apuestas? No, no, Sam. Solo preguntaba. Good. La puta música, tío. No, yo también lo dejo. No, hay devoluciones. Suena la polla. Si yo venía otra cosa, tú. Vaya el calvo. ¿Qué? ¿Para quién trabajas? Willis. Me envía. ¿Cómo está? Hace tiempo que me preocupa. No sé de él desde hace años. Está bien, supongo. ¡Los! ¡Los! No entiendo nada, tío. ¿Dónde ha ido? Es que no sé por qué se va. Completa. Pero si no he conseguido nada. Se ha pirado. ¡Los! 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 La habilidad, la habilidad. Impresionante. Corsarios de Hoyt. Vale. ¿Habilidades? ¿Cuál era? ¿El tiburón? No puedo. Completa el requisito para desbloquear. Quítale la anilla a la granada de un enemigo y luego apártalo de una patada. Ah, no puedo porque tengo que matar a gente con granadas todavía. No ve qué putada. ¿Qué hago, tío? Esperarme, ¿no? Y matar a un tío con una granada. Fácil, entonces, ¿no? Táctica Mohamed. Y ocho armas nuevas. Sí, sí, se viene. Ahora entra como la parte final de Far Cry 3, donde tiene la isla esta nueva, que tiene poquitas torres, te falta muy poquillo. Pero te dan armas nuevas y tal, el traje aéreo, ¿sabes? Es más frenético. ¿Eres Jason Brody, eh? ¿Te cargaste a Vaz? Sí. ¿Y por qué no lo has dicho? Debemos esconderte. Hoyt quiere hacerte Mil Stuka. ¿Stuka? ¿Eso qué es? Muchas gracias, Nico Frein. ¿Tienes alguna idea? No, 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 no. O sea... Edelicht, debes alistarte con los gorsarios. No, sin discusiones. Es una operación para dos y te necesito dentro. Lo primero es lo primero. Debes paresarlo. ¿Cómo? Robaremos un uniforme. Los novatos llegan y son recibidos junto a los muelles. Busca un recluta. Es verdad, los alemanes la R la dicen como los franceses, ¿no? La R. Pero este tío parece ruso. El doble. Ocho nuevos mapas en la tienda también. Llamada de Denny. A ver. ¿Has llegado a la isla de Hoyt? Sí. Casi has alcanzado el final de la senda. Uh. Citra está convencida de que te convertirás en el guerrero más poderoso de la tribu. Todos los tatau serán tuyos. Sí, sobrevives. Te lo garantizo. Lo sabía, Jason. Para alcanzar el centro debes dejar que las preocupaciones de tu vida anterior caigan. Es muy fuerte, ¿eh? Te has quedado tú solo en esta isla de putos locos. Y tus amigos se han pirado ya. Se han pirado a... ¿Dónde era? ¿Santa Mónica? Están ya en Los Ángeles con su vida normal. Y tú aquí, tío, como un... Pon la puta. Como un puto salvaje matando gente, tío. ¿Cruzamos? Casi, loco. Grande. Pablo. Darío soplapó. Ya estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, tío. Muchas gracias por los 21 meses, tío. ¿Y por qué se queda? Porque te has vuelto como loco, ¿sabes? En plan, te mola la sangre, te mola matar. Te has vuelto loquísimo de la cabeza. Eres VAS 2.0. Y decides quedarte en la isla, ¿sabes? ¿Estos son malos? ¡Ay, granadas! Me cago en la puta. Granadas, granadas, es verdad. Hay que hacerse lo de las granadas, tío. Acércate con cuidado al cenote. Estos son... No. Eh... Esta torre hay que escalarla, por supuestísimo. ¿Dónde, dónde? Ya está, ¿no? ¿Se supone que ya? ¡Yes! Pulsa F, tal, le quitan la anilla de granada y explota. Lo tenemos, señores. Vámonos. Esta es la mejor, ¿eh? Lo de matar a los blindados, tío. Ya veréis. Nos va a hacer la vida súper fácil, tío. Vamos a escalar esto para descubrir también esta parte del mapa. Citra no se pincha después del tema. Tú a Citra te la tiras por no sé qué motivo, la verdad. Porque se supone que aquí está todo el mundo loco y aquí todo el mundo folla con todo el mundo. Entonces tú a Citra te la tiras y ahora eres su amigo. Y ya tu novia la dejas y te quedas aquí matando gente, ¿sabes? A ver, lo queríamos todos, ¿no? Una cosa lógica, vamos. ¿Para dónde hay que ir, tú? Para allá. Vale, ¿y cómo llego ahí, tú? ¡Hostia! ¡Ay, la mao! ¿Y cómo...? Vale. ¡Ay, torre! ¡Ya qué chungas! Son chungas de escalar, ¿eh? Gasta todas las habilidades. Mi hermano, no tengo puntos, tío. Vamos a pillar la cajita y pillamos esto. Y ya tenemos esto de bloqueado. Y aquí creo que son seis torres o siete como mucho. Pero vaya que entre que... Sabéis que me quiero pasar el Far Cry, rollo bien, quiero hacerme todas las bases y todas las torres. Entre que me hago las bases, me hago las torres, me hago las misiones, me queda un rato, ¿eh? Yo creo. Vamos a hacer un par de más de principales. Y si queréis para el próximo ya lo dejamos para finiquitar el Far Cry, ¿no? ¿O qué? ¿O no me merece la pena, tío? Es que no sé si me falta... Es que no sé cuánto me falta, tío. Si me faltan eso, dos horas. Es que dos horas no es nada, ¿sabes? Hay que ir aquí ahora. Pero mira, estas dos bases. Me tengo que hacer... Es que mira, 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 mira. Esto es locura, ¿eh? Me faltan estos dos que me los quiero hacer. Todo es total. Es que... Que va. Me queda, me queda todavía cuatro horitas o así, ¿sabes? Hay una reliquia no sé dónde, ¿eh? Seis torres nos quedan, ¿eh? Vamos a pillar esto. ¡Eh, la Deagle! Y la Vector gratis. Me cago en la puta. Esos son cerdos. Pero claro, ya los animales no me hacen falta porque ya tengo todas las mejoras de mochila. A no ser que me hayan puesto mejoras nuevas. Todo, todo... Nada, nada. Lo tenemos todo, tío. Ay, me tendría que haber tirado un paracaídas, coño. ¿Qué pasa si tengo el traje aéreo? Es verdad. Vamos a hacerlo aquí, si no. Evita que te detecten hasta obtener el uniforme. Es un muerto, ¿eh? What, what, what? No puedo saltar al tenote, muy arriesgado. No creo que mientas. No puedo matar a nadie, los pondría en alerta. Solo tres semanas más y me largo a casa. ¿Eh? No puedo saltar al tenote. No puedo saltar a nadie. Yo. Grande Guillem. Muchas gracias, tío. La cueva de los subnormales. Totalmente, tú. ¿Qué hago? Joder, estoy concentrado, eh. Perdona. Me lo quiero hacer a la primera, tío. Porque como la mayoría de aquí tienen miopía, pues tampoco va a sanar. ¿Cómo me parece de que se ha liado con alguien? Buscaré una entrada más segura. Coño. Por aquí, ¿no? Eh. Eh. Buenos días, Juan Alberto. Buenos días, Abraham. Buena hora por levantarse, tío. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo me han visto? Este puto calor. ¿Cómo coño me han visto, tío? Puta, puto, 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 puto. Se viene, eh. A la primera y media. Me lo pasé gracias a Richard Betacode. Yo gracias a Richard Betacode... Amo los videojuegos. Qué rajo, qué rajo entero, hijo de puta. Con su muerto, tú. Por la izquierda, vale. Antes he hecho lo mismo que antes y antes no me habían mirado. Ese tío me ha mirado ahora por la cara, eh. Por la inteligencia artificial, tío. ¿No puedo creer que él gane más que yo? Eso es lo que dice el Olo siempre, tío. Vale, ahora de izquierda, entonces, ¿no, señores? Voy por la izquierda, entonces, pegadito, ¿no? Ay, ay, qué susto. Vale, párate que... Párate que me da susto, tío. ¿Qué pasa? Les mato, les mato. Ojalá tener una piedra y rajarle el cuello así. Vale, es porque me caigo y hago ruido al tirarme, ¿no? Cuando me caigo, cuando hago el saltito, hago ruido, entonces. Lógico. Oye, ¿esta caja la puedo coger? Era broma, era broma. Ya. Nada, la he cogido. Era coña, era coña. Perdonadme. Perdonadme. Voy para abajo. Se viene. Tomaría algo fresquito. Tira la piedra para la derecha y vas para la izquierda. Claro, también. Es que esta misión te la tienes que hacer así, tirando piedras, ¿sabes? Entonces, tiras la piedra y vas para el otro lado. Toma por culo, si es fácil, en realidad, ¿sabes? No tiene mucho misterio esto, tío. Está aquí la gente, está la piedra y por el otro lado, chuparla. Irse para allá. ¿Qué es eso? Arena y agua, arena y agua. ¡Por Dios! Disparad a la izquierda. Se nos va la olla con esto, tío. Se nos va la olla con esto, tío. De pulvitix. Iba a hacerlo a la primera, ¿sabes? Mis cojones al mí, va tú. Mis cojones al mí, va tú. Me gusta el sigilo. Me gusta, de verdad, te lo digo. Me gusta el sigilo, no estoy de broma, tío. ¿Qué es eso? ¿Eh? ¿Tú es amigo? ¡Identifícate! ¡Identifícate! No sé quién eres, aquí yo. Tócate el zipote, pues con las manos. Grande, Iago. Amunt. ¿Cómo me hago esto, picha? Escúchame, pero esto es imposible, ¿no? Comerme los huevos todos por debajo del culo. ¿Cómo coño me hago esto? ¿Qué cojones, tío? ¿30 personas aquí? No entiendo nada. Por la derecha, pero me cago en la puta. ¿Me habéis dicho por la izquierda? Déjame jugar. ¿Queréis jugar vosotros? Eso estaría guapo, ¿eh? De repente podéis darle el control al chat, rollo y yo. Pasadlo vosotros. Y vosotros escribíais en el chat W, A, S, D, clic derecho, tal, y el personaje va haciendo, bueno, como lo de... ¿Cómo se llama eso? El Twitch Plays. La gente se ha pasado el Pokémon ni mierda de estas, ¿eh? No te pasa el Pokémon, no te pasa el Far Cry, no te toques cojones. Buscaré una entrada más segura. Que no me... No toquen la polla, hombre. Perfecto. Vale, si lo tiro por allí. Rollo por allí. Fácil, coño, pero si hay que venir por aquí seréis gilipollas. Claro, es que soy retrasado. Me tiro al agua. Exactamente. Qué tontería. Era muy fácil, tío. Creía que era por la puerta de la izquierda, digo yo. Están todos mirando para allá. ¿Cómo coño me lo hago? Claro, 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 claro. Entiendo. Muy fácil. ¿Otra vez? ¿Pero qué es? Debo ir de pirata, tú. ¡Ole! Estamos disfrazados. Claro, y no se te ven los tatuajes. Entonces no saben que eres un ragiat, ¿no? Impresionante, la verdad. Eso, un arma nueva. Dame eso. No me puedo mover, ¿eh? ¿Hola? ¿Y qué arma es esta? Oye, he dejado el arco. No, 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 no. Me he equivocado, ¿eh? Me he equivocado, ¿eh? Me cago en la puta. Los test rápidos, tú. Pero si eso es lo de Mercadona, ¿no? Tengo que hacer un cuchitril. Bien, Foster. ¿Eh? ¿Quieres pasta? Sí. ¿Y por qué crees que estoy aquí? Acaban de matar a un jefe local llamado Buzz. Su imperio se está cayendo a trozos. Sus chicos hacen dinero a manos llenas. Saquemos tajada. ¿Y qué hay de Hoyt? Tiene otras preocupaciones. Ahora es un puto bufé. Pero no va a durar siempre, así que come. Claro que sí. Vale. Ve a oír el discurso. Eh. Como le digas algo de esto a alguien. Serás un puto cadáver. Ok. He perdido el arco, ¿eh? Que tampoco pasa nada porque no es muy caro. Pero. Me toca la polla, tío. Que lo pierda y no pueda recuperar. ¿Qué coño había? ¿Un tiro en una jaula? No me acuerdo de esto tampoco. Tío. Mis nuevos y relucientes empleados. No voy a mentiros. Estamos aquí por la pasta. No voy a mentiros. Se os ve frescos. He puesto la risa pero no funciona. Su puta madre. Ha sido penoso. Quería poner la risa pero no ha sonado. Y bajaba a las entrañas de la tierra. Para ese hombre. Es gracioso porque ha dicho mi pana, ¿no? Estos haters, tío. Yo doy esa misma importancia a mi humilde negocio. Y espero lo mismo de vosotros. Bien. La empresa solo tiene tres reglas. Estoy sudando. Primero, proteged el producto. Follaroslas pero no las jodáis. Segundo, matad a cualquier nativo. Tercero, los beneficios son míos. Valiente, hijo de puta, tú. Posazo en el horno hasta que vuestra piel cruja como la de un pollo. Vale, otra cosa. Esos salvajes quieren destruir el trabajo de toda una vida. Que sepan quiénes somos. Ah, casi me olvido. El especial de este mes. Una isla propia por la cabeza de Jason Brody. ¡Vamos! Al menos no me falta trabajo. ¿Y ahora qué pasa? Usa la barca para salir del cenote, ¿vale? Y no sospechan de verte por ahí saltando y tirándote al agua, tío. Pues nada, nos vamos. Sabemos que el Hoyt quiere nuestra cabeza. Y nos vemos tranquilamente. Es un juego, ¿el qué? ¿Esto? ¿Cómo, cómo? Este es PCL. O sea, no estoy de broma. No estoy para nada de coña si os digo que... Os lo juro que yo estoy loco, ¿eh? Acabo de escuchar a Masi diciéndome Juan o algo así. En plan, en el oído derecho, ¿eh? No estoy de broma, ¿eh? Estoy loco de la cabeza, tío. He escuchado una voz aquí. Por eso he girado. En plan, cojones, ¿eh? ¡El doble! Vámonos. Si había jugado a la Far Cry, rollo pacífico, ¿sabes? ¡Eh, no he perdido el arco! No he perdido el arco, ¿tú? Quiero usar el traje aéreo, tío. ¿Cómo lo hacemos? ¿Desde aquí? ¡Oh, shit! ¡Hostia! Está guapo, ¿eh? Así te mueves más rápido, tío. Ve al viejo templo, vale. Tenemos una... Hostia, no tenemos una torre cerca en la vida. Me quiero hacer... ¡Toc, toc, 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 toc! ¡Toc, gordo, eh! Vamos a por esta torre primero y volvemos atrás. Vamos a hacernos esa torre y volvemos atrás. Que me da toque. Que no estén esas bases completas, tío. Eh, como siempre, si me queda un directo de pillar unas cuantas bases y unas cuantas misiones, queréis que lo haga todo en directo, ¿no? Entiendo. En plan... No me pongo mañana por la mañana un ratillo a hacerme torres y eso, ¿no? Y mañana llegar y hacerme solo lo principal. En plan... Ya que estoy... Ya que no lo hemos hecho todo, ¿no? Me lo hago todo en directo y ya está, ¿no? Porque está guay lo de hacerse las bases y eso. Que tiene que ser un poco aburrido verme porque como siempre me lo hago todo en plan a la primera y limpio y es como... Bueno, pues sí. No me sorprende, pero... Pues ya que estamos. ¿Esto qué coño, eh? Por cierto, tío. Pueblo de mi primo. Guarda. Eh, os como el pito, ¿eh? Que no había guardado. Y yo... Y esta semana... Y yo tengo unas ganas, el de Last of Us 2. Que no vea, ¿eh? Fuera coña, tío. Me está aumentando el high conforme... Conforme falta menos tiempo siempre me pasa lo mismo, ¿no? Bueno, esto es lógico. Pero al principio estoy como... Ah, bueno, sí y tal. Pero cuando ya queda una semana o menos ya estoy como... Entonces esta semana... Rollo del lunes al jueves. De lunes a miércoles, mejor dicho, inclusive. Eh... Podría darle al Blood Dragon, tío. Si me decís que es corto. Rollo que en una tarde me lo paso. Y además el Blood Dragon es la polla, ¿eh? De verdad. Está muy guay. ¿Son cuatro horas o es por el meme? Sale el día que acabo exámenes, ya ves. Esa sensación, chaval. Acaba un día los putos exámenes y que ese día salga... Eso me pasó a mí con el Red Dead Redemption 1, ¿eh? Cutrelan. Hermano, cuando salga el de Last of Us 2... Le dan por culo a todo. Ya te lo digo yo, ¿eh? A todo. Hasta que no me lo pase, tú. Bueno, no tan extremo, ¿no? Pero... O sea, el de Last of Us 2 y como tú no puedo perder nada, vamos. Me da igual a todo. Menos mi familia y eso. Me da igual a todo. Eh... ¿Por dónde vamos, tío? Por aquí. ¿Por qué? ¿Qué he hecho? Muchas gracias a ti, Darnes Firefly. Mira qué torre más rara, ¿eh? ¿Lo habéis visto, no? Cada vez son más complicadas, tío. Esto qué mierda, ¿eh, loco? Como si fuera a hacer una serie como Carmelan. Por eso, por eso. En plan, jugamos a Cutrelan el otro día, tal. Este domingo jugaremos otra vez. Pero no sé hasta... Es que no sé, ya te digo, ya te digo. Me falta saber más del servidor. Me falta... Eh... Interesarme más por el servidor. Porque como he estado con 30.000 cosas ahora, no he mirado mucho. Mirarme un poco los mods para saber qué se puede hacer. Porque como no sé qué hacer, ¿sabes? Y hay tantos mods y tantas cosas que es como... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por dónde empiezo, sabes? Grande Algora. Lo he hecho Ibai y ni juega, ¿eh? ¿No juegan? ¿En serio? Eso sería la polla, ¿eh? 13 de 18, tú. Vámonos. Otras dos bases. Mira, mira. Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince bases, tú. Se te va la flapa. Vamos a hacernos esas dos que están ahí. ¿La Spass? Vamos a cambiarnos la... Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Hola, soy el Copi y vengo a por todo. Vende. No, por favor. Gracias, Gusas. Rifles de asalto. Mira. ¿Me pillo la MS-16 o la P4-16? Cadencia de fuego. Esto es como una M4, ¿no? Pero no le puedo poner silenciador a este arma, tío. No le puedo poner silenciador. A esto sí, mira silen... Vamos a darle a esto, ¿eh? Silenciador. Y... Mira de punto... ¿Rojo o reflex? Mira óptica, yo creo que sería lo mejor, ¿no? Mira óptica y silenciador, ¿verdad? Lo que pasa es que no tengo dinero, tío. Fuck. O la reflex. Ah, bueno, la reflex. Y lo equipamos donde la F1. ¿Vale? A ver cómo ha quedado. Uh, no se puede ver, ¿no? Vale, vamos a pillar esto. Ok, vamos a marcar la... Nos vamos a hacer esta base con la M16 esta, ¿eh? Atención, se viene. No es broma. No me van a pillar y voy a pillar los 1500 de experiencia. No estoy de broma, ¿eh? Por favor. Confiad en mí. Y voy a acercarme ya que estoy a pillar las cajitas. ¿Sabes? Porque me da cosa verlo en el mapa, tío. Me da cosa verlo en el mapa. Me da toque. Quiero la puta caja de arriba, tú. Muchas gracias, Quique, por ese prime. Bienvenido a... Al canal de los rutilófilos. ¿Dónde coño está la... ¿Dónde coño está la caja, tú? No entiendo nada. Cinco subs. ¿Nos jugamos cinco subs? Joder, ya empezamos con jugar. Hermano, tío, ¿a quién no le gusta abrir cajas, chico? Bueno, empecemos con la ludopatía, señores. Por favor, tío. Mira, mira, mira qué bonita. Mira qué bonita. Hostia, qué mierda de mira, tú. Hostia, qué mierda de mira, tú. Buah. Qué basura. Qué basura de mira, tú. Un punto rojo mucho mejor que esta mierda, tío. Vamos allá. Uy, los perritos, los perritos. Dejarme en paz. 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 Lo siento, me iban a delatar, ¿eh? Me iban a delatar con esta gente. Vale, un tío ahí. Vale, concentración. Cinco subs. Me lo hago. Espérate. Joder, tío. Pues no hay gente. Me cago en la puta. Qué va. Con este arma no me hago una mierda, ¿eh? Con este arma no me hago una mierda, tú. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Al menos no me falto a trabajo. No me lo creo. No me lo creo. Nada, estoy de la mierda. Qué asco de arma. Me cago en la puta madre que parió. Me cago en la puta madre que parió. Te lo juro. Qué asco de arma. Qué asco de mira, tío. Qué puto asco, tío. Qué puto asco, tío. Cinco subs de qué? Que no me han pillado. Me estoy contando. No me han visto. No me han visto. Vale, hay un arma ahí, ¿eh? Voy a desactivarla. Mierda. ¿Cómo se entra aquí? ¿Mi muerto? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me está... ¿Qué? Qué asco, tío. Qué asco, tío. Falsísimo. No pares. No debería. Estaba atado en la tela. No debería. Vale, podemos... Un momento. Me han pillado, ¿vale? ¿Me perdonáis las cinco subs si me hago esta base solo a cuchillo? Que es difícil, ¿eh? Si no me la hago solo a cuchillo, doble o nada. Si no me la hago solo a cuchillo, diez subs. Si me hago esta base solo a cuchillo, olvidéis lo que acaba de pasar, doble o nada. Vamos allá. Solo cuchillo. Cuchillo y piedra, lo típico, ¿no? De distraer ahí todo el hoyo. Vale. Hay un gordo, ¿eh? Y hace yo esto solo a cuchillo por los cojones. Por los cojones me hago yo esto solo a cuchillo, ¿eh? Una polla que me coma yo. Para, para. ¿Es aquí para entrar a la organización por la liberación de Palestina? Sí. ¿Cómo ven el cadáver, tío? Si está ahí arriba. Es que es muy falso, tío. Se va a liar, ¿eh? ¿Está muerto? Va a subir, va a subir, hijo de puta. La estoy cagando. La estoy cagando. Me cago en mi puta, madre. ¿What? ¿Por qué corren? Me voy. ¿Pero esto qué es, tío? ¿Cómo? Ya lo tengo. ¿Vale? Vale. Si tiro esto aquí. En pa acá, en pa acá, en pa acá, en pa acá. ¿Qué mierda es ese chalvido? No tiene nada de especial. ¡Puedo oírte! ¿Qué mierda es ese chalvido? Ya lo tengo. Ven pa acá, ven pa acá, ven pa acá, ven pa acá. Piedra se valía, hombre. Claro que se valía. No me toquéis los cojones, ¿eh? Por supuesto que se vale. Vale. ¡Uf! 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 Vale. Se quedaría el gordo Y los de arriba que son dos, tío ¿Qué? ¿Qué me ve? ¿Quién me ve? ¿Quién me ve? ¿Quién me ve? Me ha salido bien la jugada, tío Me ha salido bien la jugada, tío No, de les asma Y montadito de lomo, ¿pero qué cojones? ¿Acabáis de regalar 10 suscripciones? ¿Qué cojones? Muchas gracias, de les asma y montadito de lomo Pero bueno Ahora me siento mal, ¿sabes? No me lo creo No llegó vivo ni de coña No llegó vivo ni de coña, tú Has hecho trampa o lo has matado con shuriken Nos queda una base Hacemos lo mismo Esta base también a cuchillo o 10 subs Volvemos a hacer la misma apuesta Por cierto, es la única vez que voy a hacer esto Si os creéis que con las 12 bases que me quedan Voy a hacer 12 apuestas de 10 suscripciones A costarse Muchas gracias David también por el prime, tío Y gracias a montadito de lomo y de les asma, de verdad Uf, que hemos llegado, ¿eh? Solo cuchillo, ¿eh? Ostia ¡Ostia! Alarma afuera Hay un puto perro El perro va a ser muy difícil Si hay un puto perro Si hay un puto perro no sé qué hacer Tío, porque no hay ejecución para el perro ¿Sabes lo que te digo? Uh, aquí está el juggernaut ¿Puedes venir para acá? El perro con arco ¿Me dejáis hacer al perro con arco? No me lo creo Qué asco me dais, de verdad Me dais un asco, tío Putos muertos a caballo Sus putos muertos a caballo, tío Me daba por culo Venga, chuparla ¡Puta! ¡Puto perro! ¡Puto perro, tío! ¿Dónde están? ¿Cuántas hemos dicho? Cinco, ¿no? Hemos dicho cinco, ¿no? ¿Al final eran cinco? Quince por espabilado Cumplo con mi palabra Ahí están There we go There we go Vale, señores Recapitulación Porque voy a cortar ya, ¿vale? Tenemos todo esto Nos faltan las misioncillas Que nos falten por aquí Y ya hacernos esta isla Que esta isla no la hacemos Con la punta del pito, tío Una, dos, tres Cuatro, torres Cinco, sí Le pegamos un directo largo El siguiente, tío Y nos pasamos a Far Cry 3, ¿vale? Yo creo que está bien, tío Por hoy Que llevamos cuatro horitas justo Justo cuatro horas, tú Justo No me ha tocado nada A ver, es difícil, ¿sabes? Son diez solos Si hay aquí tres mil personas Pues diez suscripciones Pues ya tú, imagínate Mañana Pues no sé cuándo, tío ¿Por qué no mañana, no? ¿En verdad? ¿Por qué no mañana, en verdad? Vamos a guardar No sé, no sé cuándo lo haré A ver, supongo que mañana Sí Mañana y pasado cutreland ¿No? PC Gaming Show mañana Illo, mañana es el PC Gaming Show Y van a enseñar el Mafia 1 Por lo que leío O sea que cuidado, ¿eh? Van a enseñar el puto Mafia 1 remaster En el PC Gaming Show, tío O sea que Sería interesante verlo Aunque sea solo el Mafia Solo, solo ver el Mafia 1, tío Que sale ya mismo el puto Mafia Bueno, ya mismo, a ver, faltan dos meses en realidad Así que eso Amigos y amigas Muchas gracias por otro directito Recuerdo que subió vídeo ¿Vale? Para el que esté despistado y no lo haya visto Pues ahí está Subió vídeo después de dos meses O sea que está bien Me voy a poner también con el siguiente, tío Y poco más Nos vemos mañana Así que tened cuidadito Portarse bien Y como siempre Muchas gracias por estar por aquí, señores Nos vemos ¡Ips! ¡Gracias!